Aplausos 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 Es decir El alcohólico Y el adicto Pues no solamente Hoy tiene que Lidiar Con la adicción De la alcoholismo Es solamente La primera fase De su recuperación La primera fase La primera fase Es Vamos a quitándose El síntoma Para que empiece A trabajar La verdadera enfermedad Y la verdadera enfermedad Pues gracias a algo Llamado ego Pues se va a disfrazar ¿No? Este de conductas bien intencionadas, de colicenación, de justificaciones, porque vamos a poner muchísimas máscaras antes de en verdad sacar la enfermedad. Cuando empieza a salir la enfermedad, compañeros, nos damos cuenta de los grandes trastornos de muchos compañeros dentro de Alcohólicos Anónimos, incluyéndome yo, compañeros. Pues quizá para el tiempo en el que llegué, pues era no tan entendido el asunto, como pues todavía eran temas que se manejaban en otras áreas, pues porque decían los alcohólicos, nosotros no somos profesionales, no podemos diagnosticarte, nosotros no podemos decirte que tú eres una persona trastornada, o que a lengua se le ve, pues hay muchos cabrones que sí están entre trastornados, pues pues tienen conductas torcidas, pensamientos disociados, pues actúan de manera negativa, no le encuentran un sentido bueno a la vida, ¿y qué quiere decir eso? Pues que tienen una distorsión de la realidad, pues, y personajes como nosotros que estamos constantemente distorsionando la realidad, y eso no sucedió cuando empezamos a beber, sino sucedió desde antes de empezar a beber, de hecho el alcohol se convirtió en un inhibidor, compañeros, para poder soportar esa manera que nosotros teníamos de beber la vida, la droga se convierte en un inhibidor para poder una anestesia, para poder aguantarnos en partes de la vida diaria, ¿no? Porque lo que para nosotros es la gente normal, que la gente normal vive con esto, que para nosotros es un biche dilema diario, la gente normal vive con una conducta muy tranquila, yo les quiero pedir una pregunta a los compañeros, fíjate, la gente normal tiene ventas, como todos, o sea, tienen cuentas que pagar, el fin de mes guardan sus cuentas, saben que tienen que pagar el teléfono, la luz, el agua, el predial, saben que tienen que comprar la despensa, saben que tienen que pagar las cuentas de un hogar, y ellos quieren destinar una parte de su dinero para pagar sus cuentas, no se la hacen la pérdida, bueno, hasta pagan, algunos de ellos, este, pagan sus impuestos, cabrón, no, 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 pero los bichos alcohólicos, nada más les llega el recibo de la luz y ya está a pondear, que dijo, pinche madre, ya está haciendo la rapera, no, yo no la voy a pagar, que siguen nacionales, y yo no me gasté tanto, y ya está haciéndose la de pérdida a la familia, y ya pague salud, porque en ese momento quieren resolver el problema del recibo, a ver, apaguen las luces, porque mira, de qué pinche, y desconecta eso, o sea, porque él se imagina que haciendo eso ya pinche el recibo va a reducir, o sea, no se dan cuenta que es el gasto normal de su ministro, de desviar de un hogar, o sea, no quisiera que no le llegara nada, o sea, no, ya hablan de las colegiaturas, de los niños, mejor hay que sacarnos de la escuela, uno ni aprende nada, o sea, el alcohólico, el adicto, ¿cómo puede responder? Por situaciones que la gente normal ve como un hombre, yo se les he dicho, mira, una persona normal, cuando se va a separar, se habla con su pareja, se sientan, los dialogan, se dan cuenta que quizá ya no, su relación no va para más, no se llevan bien, se dan la mano, se reparten quizá los bienes, se ponen de acuerdo a cuestiones de sus hijos, y ahí también no se dan la mano, y sin tanto pinche alegato, cabrón, no, el pinche alcohólico, tantito le mencionan, que lo van a dejar, y hace un pinche drama, y con quién andas, hija, y qué puta madre, debe ser por otro, chingas a tu madre, y probablemente si andas con otro, pero es esa cosa que también a ti te va a tener, tú lo has hecho mal, o sea, nada más acuérdate que la vida tiene una ley de equivalencia, porque todas las te van a hacer, pero o sea, al mismo peso mayor, porque también la vida tampoco es justa, a como nosotros pensamos, entonces, te la haces de apello, ves, quieres meter abogados, y me voy a quedar con todo, te voy a tener a los niños, y bueno, el güey termina siendo un pinche prófugo de la pensión, ni se queda con los niños, ni da dinero, le vale verga, y nada más anda todo el pinche resentido en el grupo hablando de su mujer, que es una culera, que lo abandonó, que pudo un poder, que era un buen alcohólico, y que él sí le echaba tras ganas, y que, ya sabes, ¿no? la historia que escuchamos todos los días en los grupos, o el único cabrón resentido con las mujeres, bueno, ya se consigue una más joven, güey, y ya siente que ya la vio, porque la vida me está contribuyendo a lo que perdí, mira, me está dando algo mejor, también lo va a terminar el cañón, pero no lo sabe, pero pues igual a la misma bandera, este, se imagina que la vida me está recompensando, güey, y una mujer más joven es locura, compañero, porque tiene otra época, otras ideas, otras tendencias, otra forma de pensar, y tú, pues quieres poseer, porque al alcohólico le gusta poseer, dominar, controlar, güey, somos controladores por excelencia, güey, un día me preguntaron a una de mis parejas, compañeros, oye, tú eres celoso, y yo le dije, este, no, yo no soy celoso, y dice, entonces, ¿por qué no me dejas que, o por qué siempre me dice, que no le hable a ciertas personas? Ah, le digo, no, no es diferente, le digo, mira, un celoso es alguien que se siente menos que los demás, y alguien que se siente menos que los demás, porque tiene una baja estima, o sea, es decir, su autoconcepto de su persona es tan bajo, que piensa que los demás lo mejor es que él, eso es un celoso, dice, entonces, tú no eres celoso, le digo, no, porque yo me siento menos que nadie, de hecho, me siento la verga, le digo, yo me siento más que los demás, le digo, dice, entonces, ¿por qué no me permites hablar con nosotros? le digo, no, 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 por mis huevos, y de huesos la diferencia entre un pinche controlador y un celoso, que un controlador controla nada más porque sus huevos, porque dices así, porque no quiero que me hagas hablando cualquier pendejo, porque tú me perteneces, porque tú tienes que decirme a mí, para mí, lo que haces, si conforme a más, o sea, dónde vas, y entonces nosotros tenemos un pinche problema con el control hacia los demás, en nuestras relaciones personales, por eso, bien doblegú, compañeros, antes de abordar el asunto de las relaciones personales, o de nuestras relaciones interpersonales, primero aborda el tema de la madurez emocional, pero antes de abordar el tema de la madurez emocional, primero aborda el tema de la enfermedad, de las dependencias, compañeros, o sea, bien doblegú, nos va clasificando por bloques, pues los pasos van así determinados, primero entiende tu enfermedad, luego entiende tus dependencias, después clasifica tu pasado, pues para ver por qué tú vives como vives, posteriormente te vamos a usar a trabajar en el organismo, ese es el séptimo paso, y luego esto es al terreno de las relaciones interpersonales, el peor es que el alcohólico recién llega, luego luego quiere entrar en el alcance de las relaciones interpersonales, o sea, llega y ya quiere construir su familia, para mí no voy a buscar a mi mujer para que regrese conmigo, ya déjala donde está, ¿para qué la quieres buscar? ya mira ella ya es feliz, ya te deshiciste de ella, pues, sé feliz tú, pendejo, pero para mí es que ella es mi felicidad, ese es tu problema, que tú pones tu felicidad en personas y en situaciones, y la felicidad no viene de afuera, viene de adentro, cabrón, es un estado de motivo personal, a través de los lobos, o de las propias circunstancias, la percepción de vida que tú puedas tener, pero si tú crees, porque una mujer llega a dar de felicidad, ya chingaste a tu madre, si tú crees que un carro, una casa, o el dinero te da felicidad, ya chingaste a tu madre, porque nunca nada va a ser suficiente, porque tú tienes una pinche mente compulsiva, una mente obsesiva, y como dice el BW, una copa no es suficiente, mil no bastarán, una mujer no será suficiente, mil no bastarán, mil pesos son suficientes, y diez millones no bastarán, un carro no es suficiente, diez cambios no bastarán, tú nunca te vas a sentir satisfecho, porque vives con insatisfacciones constantes, pero para entender eso compañeros, pues tendríamos que entender de dónde radica, cuál es el génesis de nuestra enfermedad, y el génesis de nuestra enfermedad, radica en causas de distintos, o en situaciones de distintos, mal encauzados compañeros, lo dice él desde el cuarto paso, o sea nuestro problema radica desde el principio, en el asunto de distintos, mal encauzados, dice en el libro azul, dice la mayoría de nosotros sufrimos por nuestra relación retorcida, con nuestros amigos y la familia, primero tenemos que entender que tenemos relaciones retorcidas, tercer paso, dependencias, malsanas compañeros, tienen ahí en el día de invitarme con el tema de exigencias racionales compañeros, que es una exigencia irracional, vamos al otro lado compañeros, para que exista una exigencia irracional, tiene que haber una necesidad irracional compañeros, porque si yo me formo necesidades irracionales, entonces voy a tener exigencias de la misma índole, quizás compañeros, a veces tratamos de enfocarnos o atacar el problema en particular, es decir, voy a dejar de tener exigencias, ese es mi problema, ya no voy a exigir, pero dejar de exigir para un cabrón que todavía no entiende, como es que es la dinámica de su enfermedad o de su mente, sería que un país como tener una botella de Coca-Cola, que un país agitarla, taparla, y el gas se está conteniendo, o sea realmente no estás haciendo nada diferente, que va a pasar el día que este pinche gas se salga, quites la tapa, pues va a salir con una pinche gran energía, a eso se refería Vino Brun cuando hablaba de nuestros resortes ocultos compañeros, que es un resorte oculto, un resorte lo podemos ver por un tamaño, por una circunstancia, lo que sea, pero si al resorte tú lo vas oprimiendo, por supuesto que el resorte tiene una capacidad de energía, que cuando tú lo oprimes lo sueltas, bota, ese es un resorte oculto para nosotros, es una emoción que reprimimos, y que después cuando la destapamos nos va a votar con mayor fuerza cabrón, el pedo no es que tengamos resortes ocultos, el pedo es cuándo los hemos comprimido, y de qué forma salen en nuestras vidas compañeros, para eso es el análisis del cuarto paso, para determinar dónde están estos resortes ocultos, cuando tú le dices a un compañero, a ver güey, tu problema son las mujeres cabrón, este sí barrio, bueno déjate un tiempo güey, y empiezate a dedicar a ti, ahorita no salgas con nadie, entonces se va a reprimir, realmente no está trabajando, lo no ha entendido, el por qué este güey sale con tantas mujeres, o por qué sus problemas son las mujeres güey, entonces va a reprimir la emoción, tarde o temprano, le está ejerciendo tanta fuerza, que cuando encuentra a la primera vez, la va a quitar el resorte y va a salir, de qué forma sale de dependencia, de control güey, se va a andar arrastrando, va a vivir como un pendejo, le va a estar ruega y ruega, va a sentir que si la pierde, va a valer verga todo en su vida, ¿por qué? porque él no tiene asuntos resueltos en su vida, él debía atacar la raíz, no el problema en sí compañero, entonces, en nuestra enfermedad, que es algo bien extraño, por eso dice la medicina, que son los casos desconcertantes compañeros, porque cualquier caso psiquiátrico, psicológico, médico, se ataca compañeros, primero, desde la raíz, y desde la raíz, se va llevando en un proceso, hasta atacar el problema, sin embargo, nosotros los alcohólicos, y los adictos, al empezar en estos grupos, primero nos quitan el síntoma, para poder empezar a trabajar con la raíz, el peor es que si a un cabrón, le quitas el síntoma, entonces, ¿qué va a decir? ya estoy curado, ya no tengo el síntoma, ya no me siento mal, ya no estoy bebiendo, ya no me estoy drogando, entonces ya no tengo que venir al grupo, bueno, ya no tengo que venir diario, no voy a venir cada que se lo pegue, mi puta gana, o de vez en cuando, o cada que el padrino me abre, ya no me postrisa, sí, para el narrato voy, y llegas a la junta, pero no estás ni en la junta, no sabes ni en qué proceso vas, si estás practicando el primer paso, el segundo, el tercero, si llevas un proceso, si estás en proceso de quitar dependencias, si estás en proceso de cuarto paso, si estás en proceso de análisis, de tus defectos, de carajo, si ya estás trabajando con la familia, no sabes, entonces el individuo lleva su propio proceso, porque él piensa, uno de los dos grandes problemas, la autosuficiencia, compañero, y la autosuficiencia nos lleva a pensar, que nosotros podemos llevarnos a los procesos, como quiéramos, hoy se me ocurrió, me levanté melancólico, ah ya sé, le voy a hablar a mis hijos, que abandoné hace cinco años, a ver cómo está, y le hablas, y te mandan a la vez, y llegas al grupo bien fundado, va a venir tratando de hacerle las cosas, y a ti me mandaron clave, ¿quién te dijo que era cliente, güey? ¿Todavía le estás preparado, para que te dieran un pinche desaire, cabrón, ¿ve ahora cómo vienes? ¿Los abandonaste? Por sentido común, ¿qué crees que te dijeran? Ay papá, qué bueno que me hablaste, qué extraño, ¿cuál? No, pues obviamente te van a decir, chingos, usted a su madre, pues usted no ha estado, ahora para qué me hablas, qué quieres, o qué se te olvidó, no te acuerdas cómo dejaste a mi madre, güey, no te acuerdas cómo nos abandonaste, a la deriva, y no te apadeciste en años, no te acuerdas cómo te fuiste con otra mujer, culero, y empezaste a otra familia, o gente, y hoy quieres venir a decir cómo está, pues mal, y tal vez hasta mejor sin ti, no hagas, chingos, vas a tu madre, entonces, el alcohólico fondea por situaciones así, compañeros, hoy, en la actualidad, compañeros, este, tenemos un problema, y una solución, compañeros, díganse, hace años, el problema radicaba en que teníamos falta de información, es decir, no había tanta información, para encontrar información, tenías que irte a las bibliotecas, estar leyendo muchísimos libros, acercarte a las personas adecuadas, este, tomar cursos, hacer muchas cosas para poder obtener la información, hoy la información, hoy, antes no había información, hoy hay saturación de información, compañeros, hoy ya los, las generaciones de hoy, pues hoy ya tienen un pinche dispositivo móvil, ya tienen este, el internet, ya se meten a la red, compañeros, y cualquier tipo de información, la pueden extraer, el problema es que, no siempre la información es, veraz o es correcta, a veces hay teorías, compañeros, mira, los alcohólicos somos tan prejuiciosos, compañeros, que no logramos entender, la raíz del conocimiento, podemos conocer mucho acerca de algo, pero no de todo, yo un día entendí, compañeros, que sabía mucho, acerca de nada, porque lo que tenía que saber, pues no lo supe, y entonces yo me juzgué, en tratar de compensar situaciones en mi vida, para sentirme mejor, ¿qué pasó con eso, compañeros? Que el día de hoy, si alguien sube a la tribuna, compañeros, se invitan a alguien, y se presenta, compañeros, muy buenas noches, mi nombre es Tulano Taz, soy el alcohólico, y el dentro de su historia, él dice, compañeros, yo tengo una licenciatura de psicología, compañeros, soy el curso de desarrollo humano, soy este alguien, compañeros, que se ha ido preparado a través de los años, entonces la gente dice, ah, no, pues es un profesor, le ponen como más atención, y dicen, pues sí sabe lo que está diciendo, pero si se sube un güey y dice, compañeros, yo soy alcohólico, no termino ni la primaria, este, trabajo, este, no sé, de obrero, pues, entonces la gente lo ve, y es como, no, pues es un pinche alcohólico ignorante, ¿qué viene que va a estar diciendo? Es el que no sabe, la gente es prejuiciosa, los alcohólicos son prejuiciosos, vi lo que uno sabía, compañeros, por eso en el libro azul, está dedicado el primer capítulo, compañeros, o las primeras páginas, a la opinión de un médico, porque Bill O'Reilly entendió y dijo, mira, si les entramos de hielo a los alcohólicos, con una idea ortodoxa, de un alcohólico, de un testimonio de un alcohólico, pues se van a cerrar, si les ponemos la opinión de un médico, ellos van a decir, bueno, si es un médico el que lo dice, entonces tal vez sea real, cabrón, después viene su historia, compañeros, como alcohólico, y él mismo se presenta, compañeros, que fue un excorredor de bolsa, entonces, él mismo hace ver, para los prejuiciosos, mira, aquí, están todos los sectores de la sociedad, boteladas, de la PED, compañeros, cuando llegamos a alcohólicos anónimos, el día de hoy, podemos entender, que no todo lo que dicen los psicólogos, quiere decir que tengan razón, hoy la psicología está llena de teorías, compañeros, son filosofías al final, son teorías, algunas avaladas, algunas que han funcionado, algunas que son retrógradas, algunas que seguirán funcionando, y unas que se han ido a descartar, de hecho, entre la psicología, hay un chingo de choques, así como hace cuenta, como doble A, dicen los de la corriente humanista, a los de la gesta, no, si no están pendentos, que los humanistas están bien idiotas, y dicen los de la intuitiva conducta, no, entonces, no saben lo que están haciendo, y dicen los de la psicología social, nosotros sabemos que tenemos la raíz, y todos se pelean, así como andoble A, los del cuarto y quinto paso dicen que ellos tienen secuestrado a Dios, los del tradicional que ellos tienen los principios, los del 24 horas que ellos tienen la terapia, y así, todos pensamos, sabes que tenemos la razón, cuando en realidad, no dejan de ser teorías, porque al final, estos son muchas, muchas, muchas teorías, hay algo que tenemos que descartar, nuestra vieja filosofía, de ese libro, fue el segundo paso, una que no funcionó, y tal vez nunca funciona, yo tengo que sustituirla, porque doble A, me empieza a dar, compañeros, me piden dos sugerencias, en el paso 2, uno, yo recuerdo que no quiero teniendo los doce pasos de un solo golpe, lo voy a decirlo gradualmente, dos, solamente lo único que te pedimos, es que mantengas una mente abierta, esto compañeros, se trata de mantener una mente abierta, un cabrón de mente cerrada, no le va a funcionar el programa, porque un hombre de mente cerrada es genial, y ve la vida de esa forma, y si tú le tratas de dar un nuevo concepto, vas a decir, no, eso no es así, a mí me dijeron los que me recibieron que era así, bueno, pero tal vez ellos tampoco tenían la razón, te enseñaron, sí, te enseñaron a quedarte, dejaste de beber, está bien, pero no quiere decir que tuvieran toda la razón, tal vez estás estancado en el programa, tal vez a estas alturas sientes que ya no estás avanzando, tal vez te sientes desconsolado, tal vez andas incluso hasta en depresión, y no sabes cómo salir de esas depresiones, y luego dices, bueno, cómo es que el programa no me ha ayudado a salir de la misma manera en que saqué de beber, de mis estados anímicos constantes, es que tú tienes que analizar otras cosas, tal vez haya algo que te faltaba decir, si hasta cierto punto nos han ayudado compañeros, pero tenemos que dar nosotros el siguiente paso, ¿qué hizo WLU compañeros? Un programa para 1935, con conceptos compañeros, muy, muy adelantados a su época compañeros, muy adelantados a su época, ¿qué quiere decir? que para los años 30 compañeros, al año 2000, apenas en este siglo XXI compañeros, año 2000, 22 compañeros, se empieza a comprender muchos de los conceptos de Bill compañeros, ¿por qué compañeros? porque para esos años no había tanta información, Bill WLU metió conceptos muy, muy adelantados a su época, por eso ha sido que generación tras generación, en alcohólicos anólicos, culpa de eso, han tratado de sacar lo mejor que han podido sacar, lo que han tenido a la mano, los conceptos que ellos han podido desarrollar, las ideas que han podido desarrollar, yo recuerdo mucho compañeros, hace 23 años cuando yo llegué, me decía el padrino, mira Bami, no le quites nada, ni le pongas, es como está escrito, y yo le decía al padrino, pero no es que le quiten ni que le pongas, sino que lo le damos al análisis, para ver qué quería decir Bill WLU en esto, no, es que tú ya le quieres cambiar, no le cambies, es como está escrito, y hoy compañeros, yo estoy en desacuerdo con esas ideas, porque yo digo, no, todo tenemos que meterlo al análisis, porque Bill WLU dejó conceptos, compañeros, que no eran para su época, él habló de cosas, que dices, no más, ¿cómo es que un hombre, con solamente una carrera en economía, corredor de bolsa, veterano de guerra, compañeros, podía haber hablado de conceptos, como los 12 pasos, compañeros, ¿cómo es que un hombre, ya hablaba de conceptos psiquiátricos, psicológicos, médicos, espirituales, cabrón, que cuando llega el padrino, el Padrino y ve el programa, compañeros, se quiere y dice, y dices que lo que tú presentas aquí, es el camino que llevamos nosotros, en la orden franciscana, cabrón, y nos lleva a la realización, o sea, diga que lo que decía ese hombre, hombres como tal, y un compañero, tiene correspondencia con él, compañeros, les dan puntos claves a Bill WLU, para seguirse desarrollando, entonces hoy, compañeros, apenas empezamos a rasgar, quizá, algo del entendimiento, compañeros, que nos quería dejar Bill WLU, porque lo que nos presenta, es algo maravilloso, como es el programa, no solamente sirve, para dejar de beber, sirve para más, esto nos lleva, a un crecimiento, a una liberación, compañeros, nos lleva a la realización, como seres humanos, nos ayuda a la madurez, a la buena, a poder ver la vida, de otra manera, tan solo en el cuarto, y quinto paso, Bill WLU, nos dice, en pocas palabras, no puedes cambiar tu pasado, pero si puedes cambiar, la manera en que ves tu pasado, porque tú lo has querido, ver de una forma trágica, y lo has agarrado, de pinche para peto, para sufrir, porque a ti te encanta, el sufrimiento, pero no lo podemos cambiar, pero si podemos cambiar, la manera en que tú, ves, percibes, sientes, y vives el pasado, porque mucho de lo que vives, el día de hoy, es que tú te quedaste, atrapado allá atrás, tú no vives en el presente, tú vives en el pasado, tú no vives en este aquí, ahora, tú vives lleno de vidas, si tan solo alguien, ahorita te dice algo, te hace recordar, las humillaciones del pasado, y te pones mal, no, 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 chingale a su mano, a mí no me hablan así, ¿por qué no, en qué te pueden estar lastimando el ego, el orgullo, y para qué te has servido, en qué te ha ayudado tanto, defender el pinche ego, si ve cómo terminaste, cabrón, bueno, si por ego, no le pudiste pedir perdón a tu padre, ya murió, por ego, no le pudiste pedir perdón a tu madre, ya murió, por ego, te separaste de tu pareja, y después dijiste, bueno, no era ni para tanto, cabrón, pudimos haber arreglado muchas cosas, entonces, ¿qué te ha servido, cabrón, tener un pinche ego, ser tan egocéntrico, tan solo bien, lo que uno lo dice, en el capítulo 5, egocentrismo, concentración, en sí mismo, güey, dice, está disfrazado, de 100 formas, de temores diferentes, güey, acosados, por la ilusión, por la vanagloria, entonces, hemos sido acosados, por temores, compañeros, disfrazado el ego, hoy temores a qué, no dice el libro Rehú, dice, que el miedo es como una hebra maligna y conocida, que está entrelazada, en nuestra existencia, hoy como una hebra podrida, que se entrelaza en toda la trama de nuestra existencia, en todas nuestras historias, en todas nuestras narrativas, en todo lo que hemos vivido a diario, hoy vivimos, compañeros, un tiempo diferente, entonces, cuando yo entiendo que estamos llenos de exigencias irracionales, entonces nos lleva a un punto intermedio, somos personas insatisfechas, ¿por qué? porque tenemos necesidades irracionales, compañeros, ¿qué quiere decir esto, compañeros? Cuarto paso, dice el mismo, bebíamos para ahogar sentimientos de frustración y de depresión, bebimos para ahogar sentimientos de temor y de culpabilidad, bebimos para despertar pasiones y después bebimos para escapar de estas pasiones que nos generaban sentimientos de culpa exagerada, luego bebimos por mala gloria y bebimos para soñarlo, entonces, ¿qué quiere decir? que el alcohólico bebía porque no sabía gestionar sus sentimientos ni pensamientos ni emociones, es decir, no supo nunca controlar eso, y como no lo sabía controlar porque eran pinches caballos desbocados dentro de él, entonces el alcohólico bebe para ahogar sentimientos que no sabe controlar, el adicto se droga no para ahogarlos, este güey se droga para matar estos sentimientos, aquí entendemos como pensó hoy en nuestros grupos, habemos alcohólicos y habemos drogadictos caballos, el alcohólico tan diferente en su personalidad, como el adicto tan diferente en su personalidad, el alcohólico, los alcohólicos que yo conocí compañeros, alcohólicos puros, este, en su personalidad hombres muy serios caballos, de una figura acalconada, compañeros de un ritus de amargura, con el sello producido, este, con una actitud siempre así, de mucha concentración, tú los veías en las juntas, muy concentrados, siempre viendo hacia delante, no les gustaban las interrupciones, ni el ruido, ni que echaran desmadre, ni que platicaran, ni que se levantaran, ellos querían casi, casi que durante la junta, todos estuvieran en silencio, y que todos se enfocaran en estar, escuchando al tribunal, compañeros, sin embargo, ellos, compañeros, de tanta tranquilidad, que manifestaban esto, porque tenían mucho caos aquí adentro, sin embargo, se eran hombres concentrados, compañeros, tenían mucha concentración, a la mayoría de ellos que yo conocí, mínimo, la mayoría tenía un oficio, compañeros, la mayoría ya eran pensionados, algunos otros habían hecho cosas en su vida, por lo menos ya tenían una casa, por lo menos, compañeros, habían hecho cosas, que habían derrochado muchas cosas, sí, pero la mayoría de ellos tenían algo, tenían algo de qué hablar, entonces, sus historias eran diferentes, compañeros, sus conductas eran diferentes, ellos hablaban que en su fondo de sufrimiento, en su alcoholismo, pues ellos habían limosneado para seguir bebiendo, eran teporochos, patas de lepante, lenguas moradas, ojos de sapo, güeyes que habían estado en el escuadrón de la muerte, cabrón, cabrones que sus historias eran dramáticas, tráficas, llenas de situaciones, que tú decías, no, están muy cabrones estos jueces, sin embargo, compañeros, en su actividad, terminaron siendo limosneros, estiraban la mano por cinco pesos, para seguir bebiendo, le robaban el monedero de su mujer, veinte pesos, para seguir bebiendo, compañeros, ellos sanaban que en el amor, habían sido grandes personajes, que tuvieron muchas mujeres, cuando la mayoría de ellos fueron putalleros, o sea, vivieron el amor de la sonora santanera, amor de cabaret que se paga con dinero, pues es decir, pagaron por calicias, pagaron por compañía, eran así los a los bares, a esas cantinas, donde estaban las madrenas, donde se han ido, las mujeres comprensivas, por amor de ciertas putas, entonces, ellos traían esas historias, y yo los escuchaba, sin embargo, los adictos, compañeros, tienen una personalidad, completamente diferente, el adicto, compañeros, tú no eres un alcohólico, es muy pasivo, está muy sello, muy concentrado en su perro, y el adicto, está del otro lado, compañeros, el adicto, tú lo ves siempre, un teto, está jugando con algo, es fácil de distraerse, está en la pendeja, dentro para otros lados, está pensando en otras cosas, bueno, no está en la junta, el adicto, tiene la personalidad, contraria al alcohólico, el alcohólico, es pasivo, el adicto, es activo, cabrón, entonces, imagínense, cuando los grupos empezamos a contarnos, cuando empezamos a vivir, compañeros, en comunidad, pues el pinche adicto, nos gustaba, casi como un viejo, suelo, y el adicto, nos volvían a decir, y sí, vale, y de repente, volvía a ocharles más, se volteaba, cabrón, cae, eso, salgan, se agarran, si no, 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 el pondeo, no es un güey, que le hubiera pidiendo, cinco pesos, es un güey, que llegaba y decía, tumba, todo hijo de su pinche madre, quítese los tenis, la cartera del celular, ya bañó verga, porque un güey agresivo, encajoso, el que le iba a andar robando, veis, incluso, al dondero de su mamá, ese güey le quitó el microondas, las televisiones, el refrigerador, la lavadora, bueno, ese güey se tomó la casa completa, el hijo de su pinche madre, entonces, el adicto, el alcohólico, en personalidad, eran los diferentes, podían servir de la misma manera, es una enfermedad, que viene de la psique, es una perversa enfermedad del alma, que deriva, compañeros, en instintos mal encauzados, que nosotros, compañeros, distorsionamos nuestra mente, también, al igual que el alcohólico, el adicto en sus relaciones, a diferencia del alcohólico, que hablaba, de grandes amores, pues también fue muy arrastrado, muy melancólico en el amor, es decir, fue de los que llevaba serenata, de los que se enamoró bien, de los que sufrió la traición, de los que se limpó una mujer, dijo, no me abandones, por favor, y yo ya estoy enamorada de otro, yo me voy con ustedes, no me quiero, me quiero, me quiero, me quiero, me quiero, el adicto le dice, le voy a abandonar la cara, me voy, y le dice, chinga, usted a su madre, no me deja, quiere ver, quien soy hija de su pinche madre, quiere ver, que me pase de ver, o sea, el adicto le vale ver, que va a andar sin caro, chinga, él amenaza, arrebata, quita, diferentes compañeros, pero conviviendo aquí, diferentes tipos de pocos, güey, pero conviviendo aquí, hoy en la actualidad, compañeros, vemos esta enfermedad, a nivel de cuestión salud, compañeros, ¿qué, cómo podríamos ser determinados, compañeros, como personas, con trastornos emocionales, compañeros, ¿qué quiere decir, compañeros, hoy en la S5, compañeros, es el manual de trastornos mentales, el consumo de sustancias, está catalogado, como un trastorno mental, compañeros, es decir, cualquier individuo, que consuma sustancias, alcohol, o cualquier tipo de droga, compañeros, está catalogada, como una persona, con trastornos, mentales, compañeros, es decir, hace unos años, era solamente un problema social, después la Organización Mundial de la Salud, lo convirtió, en una enfermedad, con todo, y sus variedades, de síntomas, compañeros, hoy, la psiquiatría, acerca, compañeros, que esto, es un trastorno mental, es decir, que estos lugares, más que grupos, el día de hoy, son psiquiátricos, clandestinos, compañeros, los que estamos aquí, somos personas, de situación psiquiátrica, oye, yo me siento a toda mano, soy un pinche enfermo, psiquiátricos, eso, crees tú, wey, también, no, los que están en el psiquiátrico, ellos creen que no es tan loco, wey, pero nada más, ve a un psiquiátrico, y ve a un grupo, y ve cómo se comportan, de la misma manera, wey, ve a un psiquiátrico, y ellos, pues, están desasociados, de la realidad, pregúntale, wey, oye, wey, ¿tú quién eres? ¿Por qué estás aquí? No, es que, ¿qué crees que quise, tu estrodo con un hombre? Ah, no, si estás cabrón, yo pregúntale, oye, wey, no es que yo vengo de vidas pasadas, y soy la recarnación de Hitler, o de su pinche, ¿no? Sí, wey, ¿no? Sí, ¿no? Le preguntan a otro, oye, wey, oye, es que a mí me prefieren a ti, porque soy demasiado buena, ¿no? Y tú llegas a un grupo, y es lo mismo, aquí también se sienten personajes, ¿y tú quién eres? No, yo soy aquí la verdad del grupo, no, pues que yo soy orador, ¿no? No, pues que yo soy padrino, ¿no? aquí también, la gente tiene un autoconcepto erróneo, y a veces elevado, wey, distorsionado de sí mismo, fíjense compañeros, un día, un cliente compañeros, llega compañeros, y me dice, y me dice, oye Sergio, ¿qué crees cabrón? Dice, que ayer te vi en un video, y yo primero me quedé, le dije, ¿cómo en un video? Sí, dice, estaba viendo ayer, y me apareciste en un video, yo hasta me quedé teniendo, y dije, no mames, es que fue desde el sitio, y yo primero me sentí orgulloso, y le dije, ah, sí, sí, soy yo, pero inmediatamente le cambia el semblante, y se me queda bien, dice, oye, wey, qué mal pico, y le digo, ¿por qué? Dice, yo no sabía que era salvo, dice, oye, dice, si era salvo, pero no me dice, inmediatamente de esa sensación de orgullo, pasé una finza sensación de sentirme fatal, wey, y yo me quedé viendo, y le dije, no, no esto nada, wey, ¿por qué? y le dije, oye, es que, es que si me sacan el pecho, carajo, todo lo que escuché en ese ratito que te vi en el video, oye, pues yo no sabía que hayas vivido ganas por las caras, ¿sí? Oye, y dice, ahora ya no sé cómo tratarte, carajo, oye, y cuando estamos en la oficina y tomamos, no te hace mal de que vernos tomar, oye, o sea, si no para cambiar eso, pero no hacían mamones, pues nada más fui alcohólico, pues ya no, oye, estoy en otro pedo, no, oye, es que no, ya no sé cómo tratarte, ya tienes de otra manera, me dice, fíjate, wey, como la gente normal, nos ve, wey, como gente discapacitada, wey, soy alcohólico, soy lo galico, discapacitado, un pendejo para vivir, una historia de la vida, wey, un pinche desecho de la sociedad, así nos ve la gente normal, sin embargo, en nuestro autoconcepto, y en este pequeño mundo de alcohólicos, pues aquí nosotros tenemos nuestro propio estatus, padrino, ajado, servidor, coordinador, tesorero, este, miembro de distrito y la chingada, con parecer recenqueo, ese que, lo que sea, wey, y aquí tenemos un autoconcepto de rollo, pero aquí, ya ves aquí, disfrutamos de ese concepto, porque en este pequeño mundo, de Peter Pan, compañeros, aquí, wey, con los niños perdidos, wey, con gente a la campanita, ya, wey, 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 aquí donde vives en nunca jamás, wey, donde aquí nunca jamás vas a crecer, porque siempre quieres seguir siendo un pinche infantiloide, un adolescente eterno, wey, un wey que no quiere madurar, que no quiere enfrentarse a las circunstancias de la vida, un wey que constantemente cambia de escenarios, para poderse enfrentar a la vida, porque el escenario que le presenta el mundo, no puede poner, aquí, aquí donde sí podemos llegar, y cuando cruzamos esa puerta, nos reciben compañeros de una forma amable, pero cuando llegas a otro lugar, tú eres un perfecto desconocido, bueno, cuando cruzas la puerta de tu casa, eres un perfecto desconocido, wey, compañeros, ahí viene, parte de nuestra pinche locura, de la forma en que hemos distorsionado la realidad, algunos de nosotros con los años, logramos integrarnos a la sociedad, y hemos descubierto que no solamente aquí, allá afuera somos alguien, es decir, desde que nacimos somos alguien, eso es real, pero también afuera, eres alguien miembro de la sociedad, eres alguien que contribuye con las situaciones de tu comunidad, no sé, de tu calle, de tu colonia, el día de hoy, llegas a las juntas de tus hijos, ya eres padre de familia, el día de hoy quizá llegas a tu negocio, eres alguien que lleva a un negocio, eres alguien compañeros, allá, pero ese pinche mundo nos aplasta, ese pinche mundo de allá afuera nos aplasta, nos ofrece, porque nos damos cuenta como es la sociedad, y decía el doctor, la sociedad materialista, le dio al arcohólico a seguir bebiendo, no porque se quisiera seguir bebiendo, porque no pudo con la sociedad, compañeros, su sobriedad siempre tendió de un hilo muy delgado y propenso a romperse, que cualquier cosa lo podía romper, porque tenemos algo llamado hipersensibilidad, cabrón, entonces, yo a veces descubro, compañeros, que la sociedad materialista exige mucho, tan solo, este, bueno, si aquí no vas para aportación, pues no pasa de que te terapé, güey, y luego te vas a estar resentido, güey, no pasa su puta madre, dice la séptima tradición, que no nos pueden, no nos pueden, aquí, pero dile eso en tu casa, güey, llegan a ella, también te van a exigir, oye, pues hay falta esto, y hay que pagar el otro, y ya llegó el recibo, y hay que pagarlo de allá, y ya se acumuló esto, y usted hay que pagar las tarjetas de crédito, y no, y ya chingó a su madre, allá es otro pedido, y allá sí condenas, porque la sociedad allá afuera te exige, allá no es de que quieras, bueno, y si no quisiste, bajarás el peaje, güey, el peaje, que todos hemos pagado, pincha abandono, y de repente, se va la mujer, le da una voluntad con otro, güey, por ese asunto de la séptima tradición, es que no debes dejar gente, con delusiones de afuera, después te destituyen del servicio, güey, y ya la subida, la conciencia se manifestó, y dijo, sabes que ya te queremos, en esta casa chingas a tu madre, y entró otro, el culuján, güey, entonces, hoy compañeros, hoy me vas a entender, que un peso, yo estuve lleno, de exigencias, ¿qué pasó en los primeros años, compañeros? En los primeros años, no entendía prácticamente nada, hoy yo sé que de uno a cinco años, compañeros, apenas el alcohólico, va bajando del avión, es decir, su mente, compañeros, empieza a adaptarse, a esta realidad, de cinco, de uno a cinco años, de uno a cinco años, en alcohólicos anónimos, compañeros, tu mente, todavía tu cerebro está húmedo, de alcohol, lleno de humo, de piedra, de marihuana, de lo que te hayas metido, el pinche alcohólico, todavía tiene una pinche ilusión, de uno a cinco años, está en desintoxicarse, su mente, de un enfermo, compañeros, en cinco años, uno empieza a enfrentar, cierta realidad, para encontrar una nueva prueba, para volverse inundar, y perderse de esa realidad, pues a mí luego, cuando un cabrón, me dice, padre, no es que yo tengo un año, pero yo siento que ya va a ser demasiado, güey, todavía apenas estás desintoxicando, no digas mamar, güey, ahorita, este es el principio, espérate a cinco, y ya estarás viendo otra percepción de la vida, bueno, tan solo, la percepción de la vida, la vida va cambiando con el propio tiempo, compañeros, si uno ve la vida igual que la veía hace, cuando tenía 15 años, compañeros, o cuando tenía 20 años, o cuando tenía 25, cuando llegan los 30 años, sentí que mi vida ya estaba valiendo verda, compañeros, ya cuando entré a los 40, dije, no, si valió verda, desde los 30 años, nuestra percepción del mundo va cambiando, porque vamos madurando, porque vamos evolucionando, muchas cosas, güey, pero hay cosas en las que nos quedamos inmaduros, compañeros, entonces, esa es la peculiaridad de nuestra enfermedad, ¿de dónde viene la exigencia? Pues del ego, compañeros, la exigencia irracional viene del ego, el doctor, el doctor, compañeros, analiza el programa de alcohólicos anónimos, y le hace una declaración a Bill W, dice, mire, lo que usted presenta en estos pasos, dice, expresa, expresa, algo que el alcohólico tal vez no está todavía dispuesto a aceptar, si no es que rinde el ego primero, dice, porque cada paso va en contra de sus deseos personales, él tiene primero que rendir el ego, para aceptar estos pasos, compañeros, y el doctor Jalitino presenta una teoría, compañeros, que es de Freud, que habla acerca de la psique infantil, compañeros, ¿qué quiere decir, compañeros, dice Freud, que en el ser humano adulto, persiste y va a persistir por toda la vida, una parte del inconsciente de la psique infantil, que es decir, el ego, compañeros, que es la psique infantil, él lo determina como el monarca interior, como el niño rey, compañeros, y dice Bill W, tiene tres clasificaciones, dice el doctor Jalitino, tres clasificaciones, la primera, tiende a dominar su entorno, dice el infante, recién llega, venido del Nirvana, donde él era el único gobernante, es decir, del vientre materno, de la protección materna, él llega a este mundo, y se siente dominante, porque toda la atención va para él, dice ahí, nace su primera tendencia, de la psique infantil, del dominio completo de las cosas, ¿cómo lo llevamos esto al alcohólico, en su psique infantil, que perdura? ¿Por qué les digo que esto va a ser toda la vida? Porque en una persona normal, tiene rasgos de su psique infantil, dice el doctor Jalitino, dice, el problema no es que tenga estos rasgos infantiles, el problema es cuántos se han prolongado, cabrón, y nuestro problema es que se han prolongado por años, o sea, una persona normal tiene rasgos, si se le pasa, le tiene un arranque, un impulso, un derrín, que envergiza, pero en nosotros se prolonga por años, él quiere controlar nuestros semejantes, como lo dice B.W., el alcohólico se siente el director de la obra, él quiere dominar todo, las luces, el escenario, el guión, a los actores de reparto, y cuando algo no dan, de acuerdo, como él quiere, se frustra el hijo de su pinche madre, dice Jalitino, dice, segunda tendencia de la del monarca interno, no tiene desaceleradores para la frustración, es decir, no sabe enfrentar los asuntos de la vida que le causan frustración, ¿qué pasa con un niño? dice un ejemplo, dice, cualquier niño cuando le niegas algo, entra en un terrible derrinche, cuando cualquier hemos visto a nuestros hijos, cuando te piden algo, y le dices, no, no, ahorita no te lo voy a comprar, no hacen un hinche derrinche en ese momento, entonces, ¿cómo es la conducta empatía en el anticónico adulto? cuando algo no se le da, ¿cómo son sus derrinches? no, golpea, batalea, amenaza, rompe cosas, golpea a los mochigas a tu madre, y vas a ver, y voy a golpear a beber, y vas a ver quién soy en realidad, y ahí anda haciendo sus pinches derrinches, no hace sus mamadas de dejar de hablar, en un pinche derrinche introyectado, en dejar de hablar a la persona, y se hace el vino, y diga a tu mamá, este, si me pasa, y diga, ¡ah, chinga tu mamá, pinche palasco, no, no tiene pinches conductas infantiles, no soporta la frustración, tan solo le quitas un servicio en el grupo, y se pone mal, por ejemplo, se pone de la verga, cuando las cosas no se le dan a la manera que él quiere, siempre anda buscando las cosas, a su conveniencia, a su forma, a su manera de pensar, claro, él no creas que lo hace al drede, o sea, no lo hace conscientemente, por eso muchos de ellos, cuando los enfrentas a esto, dicen, no, pues, ¿por qué? Solamente las cosas como son, es que esto está en el inconsciente, por eso dice, mil dobló la mayoría de los conflictos, vienen por debajo del consciente, ocultos, que salen en forma de conductas, por eso el alcohólico, cuando lo enfrentamos a eso, hasta dice, ¡ah, chinguen a su mano, entonces me quieren en los sacos, yo soy como soy, hijos de su pinche puta madre, y ya dice, ¡loca, güey!, dices, cálmate, otra vez, ya vas a ser de pinche, otra vez es como tú quieres, otra vez, si no es a tu manera, ya no sabe más, porque te vas del grupo, vas a beber, otra vez, ya andas, saliéndote de los monos de WhatsApp, ya me voy, hijo de su pinche, no sea puto, aprende a enfrentar las cosas, a veces tantito, cuando no es, la frustración nos mata, compañeros, si a mí me preguntan, ¿soportas la frustración? He trabajado mucho en ello, entonces me decían, mi padrino, si no la soportas, no te frustres, ¿y cómo le hago para no frustrarme, padrino, si no mames, eso es algo imposible, no pongas expectativas, pero es que tú estás lleno de expectativas hacia las circunstancias y hacia las personas, y cuando no son las cosas como tú quieres, o las personas como tú deseas, entonces entras en frustración, quien deja de tener menos expectativas, sufre menos decepciones, pues por consecuencia, se siente menos frustrado, dice, ya no pongas expectativas, abandónate a los resultados, mira, es como ir ahorita, o ir al centro, ¿cómo puedes poner una pieza de, no sé, de algún artículo, de electrodoméstico, y yo ya sé dónde voy a comprar esa pieza, y voy así pensando, en el que la voy a comprar, la voy a pagar, la voy a tener trabajo, el colombiano va a volver a funcionar, pero yo voy con esa intención, eso es predisponerme a una idea, voy con una expectativa, de repente llego a ese lugar, compañeros, y me encuentro que el local está cerrado, inmediatamente mi realidad choca con mi fantasía, compañeros, y hace un pinche cortocircuito aquí adentro, y se llama frustración, entonces entro a la frustración, y me lavo la pedo, hijo de su puta, de haber sabido mi bebo, vale verga, y este hijo de su puta, ¿por qué no trabaja, pinches huevones, vale pa' puta, y me lavo de a pedo, estoy peleando en ese momento conmigo mismo, o sea, en vez de encontrar la resolución, bueno, ya no hay aquí, ve y busco otro chingado local, no, me regreso a estar imputado, porque yo siento que es el único lugar, donde hay esa puta pieza, entonces, no hagas predisposiciones, no hagas ideas, no hagas falsas de las cosas, compañeros, a lo que Bill lo que le llamó vana, ilusión, entonces, si yo, mi maldijo de tener expectativas, conozco a una mujer, compañeros, por supuesto, como toda relación al principio, empieza muy bonita, muy a toda madre, esa mujer, me presenta su mejor cara, compañeros, no, este, es una mujer, este, comprensiva, no hay, este, tú le dices, sabes, hoy no puedo ir a verte, no te preocupes, todas tus cosas, yo estoy haciendo las niñas, este, le dices, sabes, es que hoy tengo que ir a la punta, porque me toca punta de esto, ah, no está muy bien, ya te pregunto, me da mucho gusto, que hagas lo que hago, me siento muy orgullosa, y este, oye, ¿qué crees que, este, mañana no vamos a ir a poder hacer esto? no, no te preocupes, no pasa nada, no la llevas a comer, incluso no pide mucho, oye, pide que haga, y empiezas a tomar una expectativa, y dice, esta mesera está bien barata, no está, oye, pídate un chesco, no, el tuyo, oye, si vas a tu cumpleaños, ¿quieres algo de regalo en particular? no, nada, yo me comprobo con que estés conmigo, no, 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 yo creo que Dios sí me está de convencer, claro, eso es al principio, al principio también uno es, caballeroso, amar, recorres las sillas, se la rima, la puerta del carro, la gara de la mano, la llevas a abrazar, la puerta de él, si la han mirado la manqueta, cambia por la cara, o sea, eres un pinche caballero, si no quieres coger los respetos, no te preocupes, yo te entiendo, mira, cuando tú estés preparado, ¿sí? porque al principio, pinche al fólico, hace una lucha ritual de apareamiento, solamente quiere quedar bien, ella también, solamente presenta los mejores aspectos de ella, sin embargo, tú ya hiciste una expectativa, le vas a salir barato, no es exigente, comprende mis tiempos, sabe qué pedo conmigo, pero que pasa el tiempo, compadre, ya piensas expectativa, choca con la realidad, ante la primera discusión, y te vuelves a frustrar, y dices, cuando te empiezas a reclamar, oye, es que nunca tienes tiempo, es mejor que aquí dejemos las cosas, porque a ti te interesan más los demás, tú una vez decides, tu grupo, o yo, eso, entonces dices, hija de su puta, es lo que bien conmigo, es que pasa, ya ves que no, y te frustra, y te frustras, y te vas a frustrar, entonces, ese es parte del tercer paso, poner expectativas en los demás, las dependencias, los demás siempre nos llevaron a la aniquilación, teníamos que depender del grupo, de Dios, y hasta cierto punto del grupo, hasta que empezamos a conocer a nuestros compañeros, hasta que empiezas a ver, que aquí también tienen detectes de carácter, que son arrojantes, que son mentirosos, que aquí también tienen ellos, situaciones erróneas, igualidades, porque al principio, todos sientes que no son tus amigos, bueno, son bien amables en el grupo, también, fíjate que en este grupo, son bien diferentes, y aquí si se hace esto, y aquí si se hace el otro, pero de repente, ya empezaba la enfermedad, y chingazo, mamá, otra vez, pusiste expectativas, y no, ya me voy a ir, ya empezaron también con tus mamá, mejor en lugar, empezaron de antiguo grupo, y sí, porque algunos piensan, que las cosas van a hacer a su madre, esa es la pinche enfermedad pura, compañeros, cuando el individuo no ha aceptado, que debe depender del grupo, hasta cierto tiempo, y después de un poder superior, agárrate del programa, el individuo va a estar enfermo de por vida, aquí no pretendemos ser santos, oye, pero como que con sus años, se actúa así, con sus años, y con más, eso no importa, usted no es, el pinche nivelador, de la conducta de los demás, pues, usted no tiene que estar clasificando, que es el catador de sobriedad, que chingue a su madre, y dice que sí, padre, es ese egocentrismo, aquí estamos enfermos, compañeros, prepárate para que tengas los conductos muy culeras, aquí todos andamos sobre, sobre lo que queremos, sobre satisfacer nuestros propios instintos, y se puso un pinche culo, y te troqués con él, te lo terminas, ¿o quién? ¿no? ¡verga! Y después se la hecharon, yo también me la quería coger, ¿verdad? ¡Póname! 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 El alcohólico tiende a hacer todo con rapidez, todo lo quiere hacer raro, habla con rapidez, actúa con rapidez, pero piensa bien, todo lo quiere hacer raro, apenas tiene un mes, y ya está preguntando, oye, padre, ¿y crees que si vaya a regresar mi familia conmigo? ¡Oh, madre! ¡Vas a llegar! ¡Lo más actual es que me regrese, güey! O sea, no hay que le haga la pena, güey! ¡Oh, es que! ¡Es que! Padre, no se me dan las cosas, güey, apenas estás empezando, ¿qué quieres que se te dé? Oye, padre, yo no puedo con esto, pues no, ni yo he podido, con todo el insano, ¿qué tú no crees que vas a poder en un par de años? ¡Pera, tantito, hijo! Tienes que saber que esto es gradual, y que hay cosas con las que tendrás que aprender a vivir, cabrón, aprender a vivir tú, no los demás, es decir, tus estados anímicos son tuyos, hazte responsable, no tienes que andarte desquitado con todos, ¿por qué andas de más? Te desquitas con el mundo entero, agarras y llegas a burbuy y te desquitas, en tu casa te desquitas, con tus ahí jatos, cálmate, güey, hazte responsable de tus propias emociones, si no vas a terminar otra vez, pedo, cabrón, compañeros, los primeros años yo no lo entendí, los primeros seis años dentro de Alcohólicos Anónimos, me llevó a tener un pinche proceso de vana ilusión, compañeros, dice en el libro, también nos hemos embriagado de éxitos materiales, compañeros, también nos hemos embriagado de éxitos, es decir, el éxito también embriaga, y yo los primeros seis años me embriagé de éxitos, conforme empecé a crecer, compañeros, laboralmente, en mi negocio, compañeros, empecé a sentirme mejor y dije, creo que ya me estoy recuperando, porque cuando todo va bien, hasta uno dice, el programa sí funciona, pero cuando algo no sale como quieres, no, pinche programa, ni funciona, el grupo va de la verga, pinche, este, creo Dios ya me atarró de manchanta, va de verga, no güey, es que te estás brillando, cabrón de éxitos, mi mujer regresó conmigo, compañeros, empezaron a darse los refuerzos, abrí el grupo, compañeros, y de repente, cuando yo me sentí así en la cúspide, compañeros, dice el paso 12, la vida como suele ser, te va a dar algo más difícil de digerir, algo más difícil de digerir, y todo lo que yo creí que se había construido, donde no había bases, donde no hay bases, si tú no construyes envases firmes, pues se te va a derrumbar la pinche construcción, güey, por eso dice ahí, no hay que escatimar en cemento y en arena, cabrón, hay que formar buenas bases, compañeros, pero yo siempre quise construir castillos en el aire, güey, y seis años construí ideas, fantasías, utopías, me enfriagué, compañeros, con tantito, güey, con tantito, porque tampoco crean que fue mucho, güey, con tantito, y entonces yo en ese tiempo, me desbordaba un pensamiento, recurrer, y yo decía, fíjense, yo logré, decía en ese momento, yo logré en seis años, lo que tantos viejos que he conocido, no han logrado en toda su vida, yo en seis años, he alcanzado el éxito, que muchos de ellos han creído tener, o han deseado tener, yo lo logré, yo soy la pinche excepción, a la regla de muchos, cabrón, les he querido demostrar a los alcohólicos, que los que vamos llegando a doble A, podemos hacer las cosas mejor, entonces, compañeros, llegan los primeros frutados de mi vida, entonces empieza a voltear todo, todo se empieza a derrumbar, lo que no tiene, lo haces firme, se derrumba, compañeros, y entonces la economía empieza a caer, ¿a qué cayó mi economía, compañeros? A base de que mi relación, mi relación empezó a desboronarse, una relación, compañeros, que construí, a través, compañeros, de complacencias, de pagar culpas, porque los primeros años, empecé a pagar culpas, y entonces pagué culpas con mis hijos, y pagué culpas con mi pareja, y ¿sabes qué es pagar culpas? Dales todo, dales todo lo que te pidan, haz todo como ellos quieren, haz lo que ellos dicen, trata de fingir que estás feliz, con todo lo que están haciendo, cuando no es cierto, compañeros, entonces mi matrimonio, empieza a decir, compañeros, ella termina yéndose con otro hombre, de buena voluntad, compañeros, y entonces mi vida, compañeros, empieza a derrumbar, porque solamente va a estar un instinto, donde tienes más debilidad, que se derrumbe, que se vuelva a salir del cauce, para que toda tu vida se empiece a desmadrar, mi instinto emocional, compañeros, siempre tuvo la primicia, cuando mi instinto emocional se derrumba, entonces la economía, instinto social, empiezo a tener pelos en el grupo, empiezo a valer vela en el trabajo, en los negocios, y así como dije, me levanté, compañeros, así empecé a ver, como un papel tapiz, que tú pegas en una pared, como estas, porque son rústicas, y que el papel tapiz, se ve poca madre, así insito, y se empieza a caer el papel tapiz, y lo tratas de volver a pegar, que no se caiga mi realidad, hijo de su pinche madre, porque me gustaba esa realidad, que me había fabricado, cuando todo se derrumbó, entonces, ¿qué pasa? Entré en una pinche depresión, compañeros, una depresión, que me llevó, no solamente casi hasta la enfermedad, y la muerte, compañeros, sino que también me llevó al psiquiátrico, compañeros, en siete años de sobriedad, siendo líder de aquel maravilloso grupo, compañeros, con todo lo que yo creía haber logrado, hecho, y alcanzado, estaba de a cañón, en un chingado psiquiátrico, güey, me había volado el casco, güey, se me había saltado la cadena, güey, una pinche relación, no pude gestarla, no pude entenderla, no pude comprender, y valide, compañeros, estaba en el chingado psiquiátrico, hoy puedo comprender, compañeros, cuando salgo de ese lugar, salgo con la convicción, porque me dan el diagnóstico, el diagnóstico que me marca, compañeros, y que me hace entender, usted, está en ver, en el chingado, usted, está enfermo, usted no es una persona normal, capítulo 3, el alcohólico, el remiso a aceptar, que es física, y mentalmente, diferente, a sus semejantes, yo no quise aceptar, que era diferente, pensé que podía encajar, muy bien nuevamente, con ellos, cuando nunca encajé, compañeros, yo siempre, fui diferente, como en aquella película, de Bill, compañeros, cuando está parado, en la ventana, y ve a la gente pasar, y se acerca al ojo, y le dice, ¿qué pasa?, y le dice, ¿te das cuenta?, ¿te das cuenta como ellos son normales?, dice, ¿te das cuenta como la gente allá afuera vive con tanta normalidad?, ¿por qué nosotros nunca?, y por primera vez en la vida me doy cuenta, que yo, no soy como las personas normales, que yo tengo una enfermedad, y en el psiquiátrico me dicen, que tengo afectaciones en el cerebro, por el consumo prolongado de sustancias, que en el tálamo y en el hipotálamo tengo afectaciones, que el sistema nervioso está verguiado, que el sistema alímpico central, compañeros, hay afectaciones, que tengo verguiado el hígado, que tengo verguiado los riñones, los pulmones, que tengo afectaciones en el corazón, compañeros, entonces, me dicen siquiera, ¿cuántos años tienes?, 26 años, me dicen, y si tienes un cuerpo, un hombre de más de 40 años, y hay rasgos en tu vida, que jamás se van a componer, tu hígado, se va a ir regenerando, a consecuencia de que dejaste el consumo del alcohol, tus riñones, vas a rescatarlos, si llevas una vida, donde les des un buen uso a tus riñones, dice, todo lo demás, dice, se va a quedar así, puede ser que siga generándose, o siga degenerándose tu sistema, si tú, te sigues llevando la vida que llevas, que consecuencias voy a tener, insomnios, depresiones, arranques de ansiedad, y eso es cuando se quitan, ya no se van a quitar, tienes que aprender a vivir con ellos, oye, y hay alguna manera, ¿sí?, el medicamento, o sea, si quieres, un mantenerte, entre comillas, estable, tienes que medicar, y yo dije, no manches, esas mamadas son dulces para mí, güey, yo me logue con esos pinches, psicodrópicos, imagínate, andar dopado todo el tiempo, andarme metiendo, este, pastillas para la felicidad, para tener la pincha retina, así, este, pincha, este, toda dilatada, y andar acá en las fuentes, como estas, no, saco la mamada, güey, y tomarme otra pastilla, para dormir, güey, para despertarme, alejarme de la habilidad, para despertarme, y despertarme con la pinche sensación, de que sigo viviendo la misma vida, güey, volverte a meter otros ochos, para, volver, güey, a compensar, y ya tienes un pinche déficit de recompensa, es decir, tu amigna, güey, ya no tiene, la misma capacidad, de meter neurotransmisores, güey, como el neurotransmisor, de la felicidad, o del amor, güey, del bienestar, o la mielina, que cubre estos, estas, neuronas, cabrón, o sea, tú ya le pusiste en la madre, a tu vida, muchos pensaban, pues bueno, pues nada más ya se trata de dejar de ver, no, ya le pusiste en la madre, a todo, tú, güey, con el pinche consumo prolongado, ya que condenaste, tienes una pinche vida, para estar aquí, y tienes que estar en constante tratamiento, por eso el plan de las 24 horas, por eso BW, nos dejó un pinche plan completo, y no después del pajo 12, él después de 20 años, seguía sufriendo depresiones, no lo dice ahí en el lenguaje del corazón, en la próxima frontera, la soberanía emocional, cuando le manda esta carta a un amigo, que también sufria depresiones molestas, donde le dice, muchos veteranos, han puesto en duda y venturosa idea, la prueba de la recuperación alcohólica, cabrón, dice, muchos se tendrán que ver a la próxima, a la vanguardia, a la próxima búsqueda de la soberanía emocional, es decir, en búsqueda de humildad, güey, dice, muchos de ellos se han visto, de que no maduraron, entre los otros materiales, perdón emocionales, espiritual, cabrón, más adelante dice, ¿por qué? Porque estaban llenos de exigencias, adolescentes, estas exigencias irracionales, el amor perfecto, la atención, toda la atención, y la mucha inseguridad incondicional, compañeros, dice, cosas que son buenas a la edad de 17 años, pero ya no a nuestra edad, cabrón, deseos adolescentes, exigencias irracionales, cosas, compañeros, con las que el alcohólico vive, y quiere un pinche amor perfecto, quiere que lo quieran, como él quiere, güey, él quiere toda la pincha atención, y si no tiene la atención, actúa de pinches, de maneras extrañas, erróneas, güey, él quiere hacer locuras, él quiere tener seguridad, y en los instintos de seguridad, ¿qué quiere decir? Quiere cubrir sus instintos de seguridad, material, emocional, social, y sexual, él quiere cubrir sus instintos de seguridad, por eso muchos que recién llegan al programa, se van, y vuelven a beber, porque lo primero que llegaron a hacer, no es que querían trabajar su enfermedad, compañeros, ellos venían a parar la bomba, venían solamente a aliviar los asuntos, que los estaban a quejar, ¿cuáles serán esos asuntos? Instintos, malentruzados, andaban en la economía, bueno, ya la economía ya hoy no está tan mala, no está tan bien, pero digamos, la economía está estable, ya por lo menos traes una séptima, tienes un trabajo, venían a volver a obtener un puesto en la sociedad, tal vez en la sociedad no brillaron, pero ya en la sociedad son padrinos, por lo menos en esta sociedad, ya están brillando, aunque allá afuera todavía no, al rato brillarán, pero ya tienen una posición en la sociedad, en el instinto emocional, compañeros, ya volvieron a obtener el cariño de las personas, con mentiras, pero ya tienen cariño otra vez, con promesas, pero ya tienen cariño otra vez, en lo sexual, compañeros, su esposa no fue suficiente, tienen una mano, por eso, por eso, ojalá, 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 ojalá. Entonces, ya cubrió sus instintos, pero dice, dice, el paso 6, dice cuando anteponemos nuestros instintos a todo, causa alboroto, causa alboroto, dice, si pones tanto directive sexual, pones en riesgo no solamente tu posición social familiar, tu matrimonio e incluso tu posición económica y uno cuantas veces puso en riesgo el matrimonio te valió verga, te descarazas yo voy a andar paseando aquí en las calles de la nevada de mi amante me va de ver además no viene genial, no se va a enterar no pasa nada con su pinche amada, y te descarazas no pusiste en riesgo tu matrimonio cuando fuiste descubierto no es verdad que te absolviste y todavía culpaste a esa persona fue tu culpa que te engañan te volviste poco comunicativa te volviste amargado dejaste de ser la que ya fuiste y la convences y uno es tan convincente que la convences que ella fue la culpable y todavía hasta que termina pidiendo perdón perdóname perdóname por no ser la esposa que toque pero claro sabe que te va a terminar engañando también es un cabrón se lo va a matar y va a decir sí güey pero mira si te perdonó es porque también ya lo hizo si no te perdonó es porque lo va a hacer y cuando ya le bajen de huevos y te digan vamos a echarle ganas ya lo hizo ya estamos a mano no te la hagas la pero no hay en su mente te perdono yo sé que yo la perdía compañeros entonces muchos llegan satisfacen sus instintos naturales primitivos y dicen su primera hora de cubrirme es ya no necesito de luz ya estoy viendo yo no necesito el diario padre que vayan diarios los nuevos yo con una o dos muchas de las semanas estoy en toda madre es que yo también tengo cosas que hacer para no pierdo dinero tengo que dedicarle tiempo a mi familia padre bueno y tú crees que tu familia quiere de tu tiempo güey el chileurótico maldito exigente y irracional por eso que quedas en tu casa güey como muchos hombres han de haber quedado porque es sábado ver el partido de México contra Argentina y su familia está imputadísima cuando se hubiera ido al grupo y dijo de su puta madre ahora de ahí el hermano está triste hijo de su puta porque perdió México parecía pendejo como si él estuviera jugando ahí en la televisión no pendejo quita no pires pásala ya y yo creo que su familia se está el dios de ese güey pinche fantasioso piensa ya tiene el cuadro él es el director técnico no oye mi amor porque no les hablas que es que tú llevas el equipo eres más verga que el que está si no güey no 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 si no 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 y él siente que es más verga que se está ahí entonces lo quieren en su casa pero él se imagina que quiere darles tiempo compañeros yo en mis primeros años yo me imaginaba que era darles tiempo entonces yo recordaba que todos los sábados salían juntas de resco y todos los compañeros que subían hablaban muy bonito de su familia y uno se subía no compañeros fíjense oye vea mi familia acá al lado y me la pasamos genial yo me doy cuenta de las mieles de alcohólicos anónimos veía la carita de esos niños disfrutando de la vida y gracias a que su papá dejó de beber yo estaba en la silla sentía un chingo de vida compadreo fíjense cómo la daño yo sabe como mis hijos me caen en la verga me caen en la verga sujeta de su mamá que no vaya putada hija de su pinche todo lo quiera su puta madre y le digo vamos acá no 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 mejor allá y luego ya bueno vamos allá bueno donde lo quieras bueno yo quiero ir allá no mejor mejor ya nadie que sacaba chingas a fumar yo decía cómo le hacen cómo le hacen para lidiar con la familia yo veía a mis hijos y decía gritando brincando jalándome papá y este y mira y yo por qué no se quedan callados déjense ya cabrón yo no lo soportaba entonces tú tienes más asuntas yo me subo a la tribuna y les digo yo no sé cómo ustedes hacen para pasársela también con la familia yo si salgo por mis hijos y mi esposa me pongo mal si voy conmigo con la familia con mis hermanos y mi mamá me pongo mal mi mamá se apadena conmigo me da quejas de mis hermanos se la hago la pedra de mis hermanos y a la mierda de los putados mi jefa me da la espada y dice no deja de estar regañando a tus hermanos si no te gusta puedes irte de mi casa vale verga me dicen cómo le hacen para lidiar con la familia y yo todavía se siente son mentirosos muere compañeros la primera vez que me atrevo a salir con ellos digo de hermanos a empezar con chapultetejas no yo ya iba fondeando ya iba mal ya como ya yo ya yo ya se la verdad mis hijos gritando y quiero esto y el otro y ella y corre el encarga de que vamos a este y que no yo ya estaba fondeando yo ese día llegué eso ya tengo una compañera es que quieren entender hacer lo que ustedes dicen no yo vengo mal creo que hasta quería ver eso porque se me gusta mal compañeros a veces creemos que la familia está contenta pero la familia no ha olvidado compañeros la familia no perdona tan fácilmente la familia va a tener siempre recuerdos recurrentes de nuestros pinches episodios de borrachos un día compañeros estábamos comiendo y de repente está suspira mi mujer compañero mi primera esposa ya cuando estuviste una mujer suspira es que ya valió verga la vuelta a ver primero me pise hacer pendejo pero dije si te das pendejo y no le preguntas al rato que la vas a perder a pedo que por qué no te interesa lo que sientes y entonces ya agarré y le dije ¿qué tienes? y le dije contestaciones nada y le dije no nada y yo dije bueno ya no le preguntes pero dije no es que si no le insistes te la vas a hacer de aquel o de todos modos y le digo bueno ya dime ¿qué tienes? ¿de qué te acordaste? y agarré y dice es que me acordé cuando no teníamos ni para comer no ya desde ayer el pinche bocado ya no supo de nada a ver y le digo pero mira hoy si teníamos y le dije y también dijo lo que hiciste no estaba rico pero yo le mentir vamos a comer están los niños estamos bien come vamos a seguir comiéndome hoy si teníamos gracias a Dios y de repente pasa un ratito y vuelve a suspirar porque digo ¿qué tienes? pues es que me acordé de otra cosa y ahora ¿de qué te acordaste? cuando ni siquiera te sentabas con nosotros a la mesa bueno pero mira por ahí que estoy aquí sentado estamos comiendo tranquilos sigue comiendo mira los niños están bien vamos a seguir comiendo y de repente hace otro chingado suspir no usted le dijo ¿qué tienes chingada madre? ¿qué quieres o qué? no es que me sí ya sé que te acordaste de otra mamada sí tú te acuerdas de todo ya deja de mamar eso ya pasó ya estamos bien chingada madre ya no quiero comer mejor me voy a ir al grupo pues es que tú siempre te pones así sí ya sé que yo soy el culero a ver ¿quieres que recordemos? vamos a acordarnos cuando me engañaste a ver dime ¿qué pasó ahí? ya mi amor sigue comiendo sí entonces a veces sientes que puedes con algo que en ese momento no estás capacitado pero eso bien lo dice la familia de este mira que tantito ahorita todavía no estás capacitado te vas a enfermar oye entonces me tengo que alejar de ellos no solamente explícales que ahorita este tiempo tienes que utilizarlo para tu formación que habrá un momento en que regreses a hacer lo que ellos esperan de ti que tal que nunca lo seas y que ellos también se admiren dice ahí por los nunca lo van no van a mirar al alcohólico por sus ambiciones materiales sino por el esfuerzo que hace de cambiar pero bueno estas son familias de Estados Unidos ¿no? aquí en México hay una neurótica que le va de ver a tantito te ves sentado y otra vez te estás haciendo pentejo y hay tantas cosas que hacer y a ti te va de madre y mira la casa y mira esto y por qué no me ayudas y oh chingas a tu madre ¿por qué no te ves de motivadora y de tu pinche a madre? porque a veces la familia es así es otro pedo y ellos nunca van a entender que tú estás haciendo el esfuerzo de cambiar pero que esto no sucede de la noche a la mañana no es una gripa cabrón no es algo que se quite de un día para otro no va a tener que lidiar muchos años con esta situación entonces compañeros yo me empiezo a enfocar en mi enfermedad me di cuenta que Luis al revés dice bien lo que yo primero contigo mismo después con tus semejantes y al final con Dios y así va el programa contigo tus semejantes y al final con Dios pero a veces llegamos al grupo y primero quiere estar bien con Dios luego con tus semejantes y al final contigo dice eso es un pinche eso es un puto error bien grande que hemos tenido los alcohólicos por eso dice en la próxima frontera pusimos la carreta delante de los caballos cabrón hicimos al bebé por eso terminamos tan mal imagínate primero quiero estar bien con Dios le pongo toda mi vida a Dios a ver Dios aliviágame échame la mano cambia mi vida cambia mi situación cambia mi familia y cuando te das cuenta que no lo haces es bueno como que Dios no me escucha voy a seguir haciendo las cosas pero lo voy a mantener fuera de mis asuntos Dios es Dios Él está en su pedo que vaya a ayudar a otros yo voy a estar haciendo mi propia voluntad dice el paso 3 dice escuchábamos atentamente a que nos aconseja pero siempre las decisiones las tomábamos nosotros no queremos perder nuestra autonomía pues estaba bien que Dios una entidad había extraído desde el segundo paso ya me convencieron de que yo no puedo con mi manera de vivir y con mi vida y ahora me dicen que tengo que querer en alguien superior a mí y dice cómo me voy a sentir no te preocupes y ahorita así entonces compañeros es que empieza queriendo trabajar con Dios va a resentirse con Dios luego te vas a querer entrar al hecho familiar te vas a resentir con la familia y entonces al final queremos empezar con nosotros y ya desgastados completamente ya desgastados con unos años de alcohólicos anónimos desgastados de la vida que quieres hacer tampoco le quieres entrar al programa es donde muchos están estancados en depresión dentro de los grupos porque te decepcionaste de los compañeros de tu familia de Dios y hoy que quieres creer en ti no puedes porque ya que quieres empezar con tu verdadero proceso no puedes ya le escuchas a los alcohólicos y dices no les creo son de pinches mentirosos ya sé que pinche tipo de calaño son y quién te dijo que nosotros queremos que nos creas realmente nos vale ver estamos en una comunidad o aprendes a vivir entre nosotros o te mueres solo que como quieras pinche individualista vales pa' pura ver pero cuántos no están estancados en ese proceso compañeros yo veo en alcohólicos anónimos muchos veteranos me lo han dicho vivimos en depresión hay cosas que nunca logramos alcanzar nos dedicamos demasiado tiempo a la transmisión del mensaje nos olvidamos de nuestra propia recuperación creímos que con el solo hecho de estar ayudando a otros eso iba a ser demasiado para nosotros y dónde quedó nuestra propia existencia no es verdad que siempre esperaron que se les devolviera algo yo hasta resentidos con Dios muchos de ellos dicen Dios no me devolvió nada hijo ten cuidado los alcohólicos son culeros y egoístas nunca te van a dar nada no les dediques tanto tiempo mejor sácate a la verga de aquí ves tu vida allá afuera no padre es que usted no lo comprendió usted se dedicó solamente a estar en el grupo el grupo no le pidió todo el tiempo tenemos 24 horas al día 8 horas nada más para trabajar 8 horas para dormir y tenemos 8 horas no lo sé quién hace usted no le pidió una media pero usted hizo el grupo toda su vida cuando esto es un medio no un niño aquí es un paso es un medio es para primero bajarle para entender para quitarme el ego para poder entender una percepción diferente de la vida tuve que reconocer mi existencia ¿a qué se le pedía a mí? porque el alcohólico tiene que ir en busca del próximo progreso mayor humildad y la humildad me la empiezan a hablar hasta el paso 7 hasta el paso 7 extrañamente hasta el paso 7 ¿qué nos quiso decir BIF? tiene que enfocarse en los primeros 7 pasos paso 1 yo estoy enfermo compañeros una enfermedad impurable progresiva inmortal no hay cura para mi enfermedad dejó secuelas sí devastadora debilidad consecuencias tengo consecuencias físicas y en mi vida perdí mi matrimonio mis bienes mi hogar fueron consecuencias de mis decisiones no fue Dios fueron consecuencias de mis decisiones de mis malas decisiones paso 2 compañeros reconocí que soy víctima de un trastorno mental dice el hijo a ver Ruth ponle ahí el alcohólico está loco no, no, no les gusta esa palabra a los alcohólicos bueno, ponle el alcohólico es víctima de una pequeña desviación mental ¿qué es? luego recapituló bueno, ponle más adelante pequeñísima no se lo vayan a hacer la pelota de su juez entonces Vivian desde ese tiempo nos dijo pequeña desviación mental en una máquina tan perfecta compañeros que es el cerebro imagínate llena de engranes de diferentes tamaños pero es el engrane más chiquito el que se descompuso padre pero en una maquinaria un engrane sigue funcionando igual la máquina y esa pequeña desviación mental nos da un mal funcionamiento por consecuencia lo que está aquí que proyectamos acá afuera está distorsionado por eso cuando veo que alguien no me hace caso mi mente distorsiona esa realidad y dice creo que le caigo mal a ese güey ¿por qué? ¿es un puto pensamiento? ¿por qué le vas a caer mal? ¿lo conoces? ¿ya te lo dijo? no, pero yo lo noto me doy cuenta chiquito mal cálmate tú chiquito nada más así ahora ya tal vez cosas que no existen no hay otros güey que dicen que sienten cosas que van a pasar es que presiento algo padre estoy chingadamente loca de duda de lo que pienses usted aquí tiene pecos todo lo que pienses está distorsionado es que yo sí siento algo padre sí porque lo que piensas siempre es pero no va a pasar nada y tal vez pase y se lo vas a asociar a ese sentimiento y vas a decir yo sabía que iba a pasar algo hay cosas meramente humanas güey no tiene nada que ver con que tú leas el futuro deja la vida güey pero aquí estamos bien pinches loquitos compañeros y aquí asociar mis pensamientos con la realidad me ha costado un pelo compañeros ir bajando güey bajando bajando de mi locura ¿cuántos no dicen creo que me están engañando padre ¿cómo sabes eso? es que es que yo veo cosas que ella hace como que es que el otro día estaba cantando y cantaba muy apasionadamente una canción de grupo firme porque yo no se la leo y a quién te imaginas que se la can yo creo que me encanta eso esa es tu locura a lo mejor quiere que se la dedique ese idiota ¿por qué no te acercas y le dices mi amor yo te la dedico si te gusta tanto yo te la dedico más te la voy a cantar no, no, no luego tu mente asocia a una puta idea porque siempre has pensado chueco has pensado al revés y eso es un problema del alcohólico desde el segundo paso nos lo marcaron usted el sano juicio lo va a recobrar solamente si se avasa a la voluntad a la gran voluntad que es la gran voluntad se llama Dios compañeros y entonces yo voy a recobrar compañeros el sano juicio hasta que empiece a ver con una forma sana la realidad compañeros paso tres acepté que yo compañeros había dependido demasiado de las circunstancias y de las personas entonces yo siempre me había llevado compañeros a momentos de depresión dice Bill W en la próxima plantera dice conforme venía un fracaso conforme venía un fracaso venía un largo periodo de depresión entonces fíjate Bill W nos decía que él no soportaba los fracasos dice conforme venía un fracaso yo sabía que venía un largo periodo de depresión porque entonces Bill W imagínate José queriendo ser el número uno en todo y él mismo lo dice porque me sentía la criatura más insignificante que los ojos de Dios es decir en mi interior yo me sentía insignificante por eso quise ser el número uno en todo entonces cuando algo no era como él quería o venía el fracaso de su vida él entraba en estados depresivos como lo encontró Dobby como lo encontró el padre Dobby a Bill W no le encontró una pincha depresión dice Bill W dice era un día libioso estaba en una de esas depresiones que ya eran bien conocidas para mí con una úlcera imaginaria con un fuerte dolor de una úlcera imaginaria incluso él tenía enfermedades psicosomáticas es decir que él se inventaba enfermedades por sus estados anímicos dice entonces yo no tenía ganas de recibir a nadie dice que llegan y le dicen hay un hombre que lo busca estaba lloviendo dice viene muy mojado dice quien es dice no me dio su nombre dice que quiere hablar directamente contigo y entonces dice Bill dile que no no puedo recibirlo pero le entraba a Bill dice bueno a ver dice Bill dice escuché como en las escaleras de madera distinguir que él era como les escuchaba como empezaban a trajetar en las escaleras de madera ahí estaba ese hombre el padre de Dolly y por primera vez el padre de Dolly le hace su inventario a Bill lo exorciza fue de sus pinches demonios de sus fracasos de sus pinches sensaciones de su vida y dice Bill después de la plática con ese hombre mi vida cambió a Bill compañeros a veces incluso en nuestro cosentrismo Bill ¿con quién crees que se apaginaba no había padrino para él él era el padrino de los padrinos ¿con quién se iba a padrinar? ¿a quién hablaba de esas sensaciones? bueno creo que con la única que se curaba era con Lóvis como muchos en doble A llegan y se apaginan con su mujer bueno ya tal vez cuando estás recendida con el grupo luego llegas y no es que los del grupo se pasan de ver que no hicieron eso y ya de repente ella dice pues ya no vayas nada más te quejas y si son tan culeros ¿qué sigue haciendo con ellos? es que tú no entiendes nada no se paquete para ti luego ya está más enferma que tú güey y ella bien segura no yo cuando lo empiezas al grupo estamos a decir que va bien con ti pulero a dos hijos ustedes son los que tienen para mi madre entonces compañeros entramos al cuarto paso dice en el cuarto paso bien dice vamos a hacer una retrospección vamos a ver hacia atrás pero hay que tener mucho cuidado compañeros para hacer un inventario pues ni en el pasado tienes peligro de quedarte atrapado en él tienes peligro de quedarte atrapado en el pasado porque el pasado nos trae dos tendencias dos caminos el placentero y el que está lleno de sufrimiento pero como tú eres adicto al sufrimiento pues al fin quieres sufrir o loco pues se te va a agarrar vas a decir entonces yo soy alcohólico porque mi papá me pegaba abuelo hijo de su pinche madre y aquí ya va a estar pues sin y calma atrapada en el pasado compañeros hoy entiendo por qué bebía como bebía por la culpa de mi papá y con toda su puta madre y a coculero maldito ojete que se pasó de verme conmigo y otros parmiserados como tú así no se llama autoengaño güey no es autoengaño güey y entonces vamos a agarrar cosas del pasado para justificar el presente güey soy un pinche mediocre por lo que viví y no dice vino una libertad bajo Dios nosotros no somos el resultado de nuestra herencia ni víctimas de nuestro pasado de nuestra enfermedad nosotros somos lo que decidimos porque en la próxima perdón en la libertad bajo Dios nos hace saber algo vive en este momento cabrón extrañamente pon esa introducción antes de entrar al asunto de las tradiciones compañeros porque nos hace decir una cosa para entrar a las tradiciones primero tienes que estar recuperado un güey que entra a las tradiciones sin recuperación quizás más las agarra como armas y más que ser una fuente de armonía es una pinche fuente de confusión tengan cuidado un güey que no ha librado sus pinches demonios internos esas madres las va a agarrar compañeros de arma para contra los demás es como si a un loco a un loco dan una biblia en que se convierte en un pinche fanático en un fanático en un güey que cree ser dirigido por Dios en un güey ya le da bien y le dice mira aquí Dios me mandó un mensaje a mi también le mandó uno me dijo que dejes de pensar pendejadas así me dijo pues aquí fíjate lo que dice eso siempre he estado ahí no te lo mandó específicamente a ti loco pendejo entonces ¿por qué lo habría ahí? pues por casualidad no quieres decir que si otra sales y cruces tu mirada que una mujer sea la mujer de tu vida pero así has pensado siempre pinche idiota entonces compañeros nosotros tenemos que entender que no podemos creer mucho en lo que pensamos porque lo distorsionamos por eso el cuarto paso es una búsqueda solamente del pasado una búsqueda que hubo en mi pasado que me dice Ignacio que puedo corregir podremos corregir el pasado no podemos corregirlo lo que podemos corregir es la manera en que vivimos el pasado porque suele ser compañeros que desde niños ya teníamos problemas y que ya estábamos predispuestos a desarrollar algún tipo de adicción o conducta compulsiva es decir ya eran los hipersensibles y un hipersensible te siente más que los demás entonces tú ya desde morrillo exageraste esta historia por eso dice el quinto paso tendríamos exagerar nuestra historia por eso muchos que llegan a doble A llegaron con una historia y ahora ya lo exageran bueno ya ahora ya son matones narcotraficantes y no sé qué y dice oye güey yo te conocí nomás eras monoso hijo no pero no tú no sabes esa es la otra parte de mi historia por eso con todas tus pinches fantasías déjale exagerar al principio llegaba un compañero y hablaba de una parte de su infancia hoy habla dramatiza compañero yo viví miseria muy culera el compañero y fui muy miserable y dije ya no fuiste miserable miserable eres oh hijo el niño no fuiste miserable fuiste el niño y los niños no distinguen entre miseria de que esa o algo así un niño es niño aunque tiene la capacidad de ver la realidad el niño acepta y se acopla a dar esa realidad si le dan un pan con agua eso come y no está mamando como tú hijo de tu pinche madre si un niño le dan unos guaraches se acopla a esa realidad y va con sus guaraches por la vida sabes que él siente el lástima de niño que fuiste es tú el adulto el frustrado el exigente el que tiene exigencias el que hoy tiene 50 pares de tenis porque no quiere volverse a sentir descalzo el que hoy tiene un pinche guardarropa que no usa ni madres pero no quiere volverse a sentir pobre el buen que acumula porque no quiere volver a sentir la miseria ese es el que está sufriendo lleno de exigencias no hay niño el niño era felicio pinche niño con una caja de cartón le sentía que tenía una nave espacial güey si pinche morrito güey no con una pinche bolsa de carnicas te sentías rico güey no eras más verga con los demás con tu bolsa de carnicas no con tu tronco de madera que le pusiste una punta de clavo eras el más pinche pitudo de los troncos güey no llegaba a nosotros con los pinches troncos así bien fresones güey y te los presumían hasta prendían con luces y tú llegabas y se los dejabas cachitas ya maldosos desde chavito güey eso era felicidad luego ya te acusaban y ya te escondías y se iba a llover ya venían a dar la queja güey no, no de niño fuimos felices no te subías a los árboles güey no te bajabas a las barrancas no te ibas a otras colonias de aventurero güey o sea que decían no te vayas a ir más para allá porque no tú ya andabas allá con tu pinche madre güey no te quedabas con las cordillas en el bicho unas pinches madridas madre güey ese niño fue feliz güey era creativo aventurero espontáneo sabía hacer amistad con otros niños hoy te peleas con todos no mames el que sufre es el adulto no el niño pero quién sabe quién lo pedió el chingado de regresar pasada a sufrir por el niño no es cierto güey no es cierto no sufrimos compañeros hasta que llegamos a la conclusión me decía mi padre ¿cuántos hermanos tuviste padre? fuimos diez padre diez ¿cuántos con cuántos de ellos creciste con siete padre? fuimos siete los que crecimos con tres de los viejos ¿cómo fue tu vida creciendo con tus hermanos? como yo estaba en mi época con miserada muy dolorosa padre Janiel dices viviendo muy mal no 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 a ver quítale esa mamá a ver ¿cómo querías vivirlo? eran siete piensa siete bocas que alimentar ¿a qué se dejaban tus padres? comerciantes rentaban tener casa propia rentaban siete hijos rentaban comerciantes ¿qué querías hijo de tu puta que te dieran más güey? ¿cómo pedos tenían para comer sufriste un día de hambre? es que si no había de comer no si había de comer no había lo que tú querías porque tú desde niño ya tenías exigencias a ver dime algo que te hubiera gustado de niño comer no pues yo de niño así soñaba con una pinche pechuga así empanizada con papas o un pinche filete bueno tenías exigencias de niño ¿y qué te daban de comer? cejotes nopales lentejas quejones arroz ah pero si te daban ah si 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 había pero entonces a ver cambia esa historia pendeja que te has inventado no teníamos si había pero yo desde niño tenía exigencias irracionales y yo quería una pechuga cuando apenas teníamos para pagar la renta fíjense que de niño ya era pendejo compañeros así deja de andarte con serán pero padre me traía mis zapatitos rotos y te los compraron rotos no pues nuevos padre entonces no eran rotos pero quien los rompió no pues yo padre entonces no seas pinche chismoso que andabas con los zapatos duro cuando hables de eso compañeros que creen si me compran pero yo era un puto descuidado valederra desmadroso así que me valía a ver y jugaba con los zapatos nuevos y los rompía y entonces mi mamá me castigaba porque decía oye bueno mames te los acabo de comprar apenas estoy comprando la tercera y tú ya te los chingas ahora te esperas hasta cacar y te los pinche madre entonces no fuiste pobre solamente tuvieron recursos diferentes la pobreza es mental la pobreza te lo hiciste tú y sigues estando pobre por pensar sí carajo fíjense compañeros cómo cambia el pasado desde el momento en que lo vemos diferente desde el momento en que cambiamos la percepción entonces yo me di cuenta del sexto paso donde dice quítate los cortos fíjate los largos este es un paso que nos lleva a la madurez dice en la próxima frontera vamos en busca de mayor humildad es decir en el paso 6 nos va a vendar a la humildad del paso 7 ¿qué quiere decir como es crecer? crecer compañeros madurar es solamente una cosa hazte responsable de ti trabajar con tus defectos ¿qué quiere decir? hazte responsable de ti no quiere decir compañeros que vamos a dejar de ser humanos nuestra experiencia humana la vamos a vivir la sexual todo todos nuestros excesos vive lo que quieras me metí al colas donde pude me metí droga hoy quieres seguirte no ya no quiero no quiero drogar no quiero ver bueno estás satisfecho coge con quien quieras coger hasta que te des hijo de tu puta madre hasta que traigas una pincha enfermedad que no se puede curar a la ver ya estás satisfecho no pues todavía no pero ya ya va a ir entonces date hasta donde quieras solamente entiende algo va a haber un momento en que la vida te va a alcanzar hasta que de repente te empiece a hacer a tiraizar te haga infeliz y neto te haga así que ya no puedas más hasta donde quieras aquí no te vamos a evitar nada por eso dice el que se desvía demasiado el castigo rápido dice el burro entonces no dice no te desvías dice el que se desvía demasiado ¿qué quiere decir? que si nos vamos a desviar y tenemos derecho a desviarnos tantito a salirnos tantito del camino pero dice el ir no demasiado güey porque te vas a romper tu madre si oye pues oye padre me quiero coger a otra cógetela güey ¿de verdad que si se puede? no güey claro que si se puede güey después que tú te vas a enamorar de ella pinche idiota así vas a sufrir porque tú eres bien pendejo y vas a querer hasta dejar a su familia o sea si la idea fue nada más coger cógetela pero eres tan pendejo porque te apasionas y luego ya le estás seguindo hermano y tú estás mandando mensajes ya llegué aquí estoy con esta culera que no amo pero a la que amas a ti a la chinga por eso por eso por eso nos dice no viva porque tú no estás preparado para ello porque tú con dinero vives una pinche vida ostentosa no sabes ni siquiera invertirlo te lo gastas y luego dices no eso es el dinero no sabes gastar eres ostentoso soy pendejo entonces si hay si hay chance pero no demasiado dice bien desviate pero no tanto aquí no hay restricciones compañeros un día vas a entender que en doble A no hay restricciones haz lo que quieras vive como quieras pero paga la consecuencia tú aprende a ser responsable y cuando empiezo a ser responsable dices compañeros mis excesos me llevaron a esto mi locura me llevó a esto mi falta de honradez me trajo a su mamá soy responsable nadie nadie me hizo nada oye mi mujer se fue con otro tenía razón en irse con otro que bueno que huyó de mis compañeros creo que es la mujer más valiente que conozco porque se atrevió a hacer lo que pocas mujeres no se atreven a hacer hay unas que se quedan en el mismo infierno esperando a que el demonio cambie y ella que crees predivió escapar de ese infierno que le diga que yo le estaba dando creo que es la mujer más valiente antes decía que era puta hoy creo que es la mujer más valiente y respetable que conozco me regaló su juventud me regaló dos hijos me regaló los mejores años de su vida me dejó en alcohólicos anónimos y creo que se fue cuando se tenía que ¿qué le puedo dejar? no gracias gracias a esa mujer y hasta le fui a dar la mano al güey que se la llevó chingón porque usted le mató alambre a mis hijos cuando yo me estaba haciendo pendejo que es que en recuperación gracias porque usted ha sido más hombre que yo hijo de su pinche madre mira que sabe no dice el octavo paso tenemos que estar en paz con todos nuestros semejantes y seres vivos que están en este mundo no solamente con los que te callen con todos hasta con el sancho chido carnal sí está bien cabrón entonces el que está siendo responsable ya no culpa compañeros abracé a mi padre le agradecí gracias papá por los golpes gracias Diego por el abandono por los insultos gracias Diego porque no fuiste al barrio conmigo mi padre lloraba y me dice cómo me puedes pedir cómo me puedes agradecer por eso perdóname hijo le digo no no es un reclamo es un agradecimiento pero cómo me vas a agradecer si te dice a mi hijo no ese fue el papel que te tocó ocupar como padre y lo hiciste bien tú me preparaste para la vida si tu papel hubiera sido prepararme para algo diferente hubiera sido amable y bueno porque mi destino era otro pero usted me preparó para la vida que me iba a tocar fue crecer y no caer y qué crees me hiciste un huevo y de huevo usted me preparó para crecer en ese fin de mundo usted me preparó para enfrentarme a ese mundo usted me preparó para quedarme solo usted me preparó para sentir la obligación de los demás usted me preparó para ser un cabrón fuerte para no doblarnos de cualquier circunstancia usted desde niño me hizo fuerte para aprender a enfrentar al mundo usted no hizo nada más usted hizo lo que le tocaba yo que lo veo viejo no doy cuenta que me sigue preparando y me da el ejemplo de que con los años viene el con la vejez viene el arrepentimiento pero yo no quiero llegar a ser viejo para arrepentir quiero aprovechar mi tiempo quiero abrazarte quiero estar bien con mis hijos porque hoy soy el papá que me hubiera dejado a perder y esa es la historia de mis hijos esa es mi historia la historia que le tocó a mi padre esa es su historia y ya no tengo por qué juzgar abracé a mi madre por ser la mujer que fue por ser la guerrera que fue porque nunca se rindió porque estuvo a mi lado porque estuvo en los momentos más difíciles porque siempre me recibió porque estuvo conmigo en la cárcel porque estuvo conmigo en mis depresiones porque estuvo conmigo en los anexos y como ella estuvo y se flipó como las buenas hoy yo lo reconozco y digo tengo a la madre más fuerte a una mujer hecha de hierro no se supo hablar ante nada si algo aprendí de mi madre fue que aunque la vida pase lo que pase si no eres fuerte te puedes desmadrar completamente mis padres son los padres que me tenían que tocar y si volviera a elegirlos si tuviera la capacidad de que me dijeran los quieres otra vez los volvería a elegir a ellos a ellos así como son porque hoy yo los veo diferentes porque hoy son hombres diferentes porque mi padre es un hombre distinto un hombre que no sabía abrazar hoy me doy un beso en mi mejilla y me dice ¿cómo estás hijo? no se ablandó el viejo no solamente tuvo que cumplir su papel ¿cómo me vería estando en un programa como estos y siguiendo hablando no, no me abraza pinche viejo usted fue culero usted vive en el pasado ya dejen más ya vivió lo que él pagó su factura como la que tú tuviste que pagar por tus decisiones ya dejen más al viejo dile ese pero me calla en la verga pues no vivas con él a Marcelo de esa nariz que sí compañeros que sí tuve que madurar tuve que empezar a ser responsable de mi vida y ya mi padre me dijo tienes dos meses para salir desde la casa de tu mamá hasta que mencionaba el padre a mí no dos meses pero ¿y a dónde me voy a ir? me dice pero conmigo no, no, puta madre y tú pues que no te lo a dónde más ir ya sé que no tienes a dónde más ir y entonces tú tienes que solucionar eso pero es que padre no ¿qué tiene de malo que yo ya regresa? tú salte a la verga obedece hijo de tu puta madre pero bueno yo estoy bien ahí sí siempre he estado bien porque a ti te gusta la comodidad hijo de tu puta madre arrumado ahora que te reen pero para mí entonces dos meses dos meses me fui a aventurar en el primero andaba buscando departamentos diez mil quince mil y dije no pues el presupuesto ahorita no da para eso me decían un cabrón ¿cuánto tienes de presupuesto? y nada entonces ¿cómo lo quieres solucionar? no sé porque no voy a encontrar el lugar y no puede como el futuro no puede así no somos los alcohólicos de mal y vergas y luego fui a buscar un departamento más pequeño ocho mil cinco mil pesos dije no yo no la voy a armar porque es el puta madre es corredor de la tonta hasta que encontré hasta que encontré un cuartito ¿cuánto? ochocientos y tampoco me alcanza pero aquí chingues hermano hoy yo sé que la soledad no es la humedad junto a mí así olé ese cuartito en un pinche colchón en el piso que parecía tabú y una televisión que vendía con un vergas hijo de su puta madre y eso me la regalaron y ahí empecé compañeros a enfrentarme a mis propios demonios noche a noche ya no tenía con quién pelear ni a quién culpar enfrentarme a mi realidad a mi vida a lo que yo había querido terminar y como había querido terminar a enfrentarme algo que no quería enfrentarme desde años atrás compañeros anoche a noche tenía la misma sensación y lo único que estaba en ese momento era abrazándome la pinche depresión la tristeza y el abandono y el abandono y la pinche depresión me decían en el oído nosotros nunca te vamos a dejar me llenaban de esperanza y la tienes que vivir tienes que crecer ya no pude echarle la culpa a nadie noche a noche me enfrenté a lo mismo levántate en la mañana ya no hay un refrigerador lleno que tú nos llenaste bueno mi refrigerador había aprender a comer en la calle aprender a comer marucha de desayuno de pollo a mediodía de res y de noche de camarón aprendes pues entonces decía algo Darwin que aquí solamente las especies más fuertes son las que logran sobrevivir y decía Darwin algo que se llama adaptación y la adaptación es evolución es decir el que logra evolucionar es el que se adapta al medio que es lo contrario de la adaptación la neurosis falta la adaptación al medio yo tenía que salir del estado neurótico para adaptarme compañeros a lo que estaba viviendo aprende a vivir sin familia aprende a vivir con el dinero que tienes aprende a vivir sobrio aprende a vivir con tus demonios aprende a vivir con todo lo que está en ti acepta abrázalo aprende a vivir con él vas a crecer pero decía lo que niegas te somete lo que aceptas te libera y yo me negué a esa realidad me negué a lo que tenía dentro me negué a mis sentimientos a mis pensamientos cuando los acepté los abracé y crecí y crecí y ese cuarto se convirtió en un departamento y ya después ese departamento se convirtió en anexo para La Habana porque ya ya adoptaba a todos los pinches niños de la calle del grupo y ya llegaban no tengo donde vivir vente para acá vente para acá y ya después teníamos una pinche comunidad y decía esta es la casa de los abandonados hija de su pinche madre puro culero abandonado puro pinche huerman a las 6 de la mañana ya me van a tomar mis cuentas padrino ¿qué quieren? son las 6 de la mañana ya tenemos ángeles pues a mí me vale ver vayanse a comer ángeles que no hay nada padrino para ellos me ayudaron a salir en mi depresión ellos me ayudaron a salir en mi depresión los veía y había un nuevo motivo compañeros nuevo motivo por el ser y dije ahí está para eso tuviste que vivir todo lo que tuviste que vivir a la vida chingue su madre vamos a crecer vamos a hacer las cosas bien si un día la aprendiste la tienes que volver a aprender si un día lo hizo lo vuelve a hacer agüero chingue su madre me va a costar el nombre de trabajo pero no importa quien dijo que se vea fácil chingue su madre miren los primeros pasos que es la mitad compañeros ponemos pies en la tierra ponemos pies en la tierra ya bajaste nada más ponemos pies en la tierra reconoce que tú solo no puedes y nunca pudiste reconoce tus tus incapacidades y reconoce tus fortalezas ponemos pies en la tierra regresa a la realidad tuvimos que rescatar que pinche mal filmar flight del pasado y luego te fuiste al futuro y te tuvimos que ir a rescatar también oye estás aquí bienvenido ahora si ya estás preparándote para lleno de sentido común de mortaleza para ir al lado de tu calle y ya no andar pagando culpas a lo que dijo ahora si vaya a buscar a sus hijos oye papá que tú me abandonaste no, no te abandoné solamente no estuve aquí estoy oye pero que me hiciste falta si tú también me hiciste falta hijo oye pero mi hijo si vas a estar en el pasado a lista de arte aquí estoy no estuve en tus peores momentos pero estoy en tus mejores momentos pero estoy seguro que estaré en los peores o le entras o no le entras pues yo no vengo a pagar culpas y no me salgas con mamá si tú hoy vives como un puto cobarde porque tu papá no estuvo hay tantos culeros que crecieron sin padres y solo una verga así que tienes de dos o creces o te quedas como un pendejo reclamando cosas que no existen pero culpas no pago esas péndeselas a tu puta madre después de que le hiciste daño yo no le hice daño esa fue la vida que nos tocó vivimos un pinche rama de la existencia esa fue su historia la mía es esta y aquí estoy y enfrenté la situación y estoy dando la cara nunca los abandoné solamente no estaba capacitado para estar con ellos pero hoy estoy con ellos y ellos tuvieron la decisión de estar o no estar sin pedo pero andar pagando culpas ya no estamos para eso cuando me mandó a la verga dije tengo dos opciones voy y me pongo a chillar en el grupo como tanto pendejo o lo enfrento de una vez y dije no porque voy a ponerme a chillar mejor de una vez mira sabes que así son las cosas mi pero que quieres no es que es que pasó esto si hijo y que vas a aprender de esas situaciones que viviste la vida es así para nadie no es vencida y aquí estoy y aquí voy a estar porque ya llegué y prometo quedarme ¿qué vamos a hacer? ahora en diciembre voy a ser abuelo compañero sin monedía la vida te da lo que me tiene que dar si cancelé el pasado para aprender nada más me regreso a él pero ya no para vivir mi hijo me lo dice o yo sé papá yo sé que estás conmigo y si tienes razón no has estado en los mejores momentos pero cuando yo te he necesitado ahí estás y no para resolverle nada compañero si él se metió en un pedo usted se metió en un cabrón ¿cómo le hago papá? no sé yo aquí voy a estar contento ¿cómo le vas a hacer? a los hijos a veces hay que dejar de sentir hambre un frío si no, no crece si no, nunca crece se vuelven pendejos se vuelven pendejos y al rato van a ser unos pinches parásitos inútiles que todos les tengas que resolver no hombre resuélvanlo tú crezca acá y otra compañeros la madurez es difícil compañeros nuestras exigencias nos llevaron a donde estamos hoy hoy yo sé que mis necesidades compañeros radican aquí adentro aquí sí, güey vivo también de lo de afuera no manches a ti no le gusta el poder el prestigio el dinero el sexo al huevo pero todo a su medida en su tiempo en su lugar en su momento no te cagues donde comes no hay regla general no te cagues donde comes ten cuidado no pongas en riesgo lo que has construido bueno no nos basta que pongas en riesgo al centro para que todos te derrumben fíjate con quién estás de quién te rodeas compañeros yo le agradezco mi padre no hay una vez muchas gracias por la invitación muchas gracias al grupo catedral por la invitación hoy es bueno que hay grupos como estos compañeros que se abren sus puertas porque la realidad es que el otro día escuchaba a alguien que decía ya no necesitamos tantos grupos yo le digo al problema actual de actualismo y de adicción necesitamos más grupos que nunca oye güey pero es que hay grupos vacíos no, no, no es que los grupos estén vacíos hoy necesitamos más grupos necesitamos más gente que tenga el deseo de pasar el mensaje necesitamos gente que se capacite y que sepa qué es lo que están diciendo cuando me invitaste un padrino que se llama tu grupo catedral me hizo recordar el grupo catedral allá del centro un día cuando yo rompí mi anonimato compañero se lo desea grabarme muchos me dijeron que estaba mal compañero porque no tenía que romper esta tradición y un día había que ver al padrino Pepe Ocampo allá en el catedral en los lados espirituales yo ya había visto videos del padrino Pepe y yo le dije padrino fíjate padrino que yo empecé allá de carne a grabar tú qué opinas de eso me dice el padrino Pepe Ocampo mira Bajino dice cuánto crees que va a durar un video de esos pero no no tengo idea dice supongamos que va a durar aproximadamente 100 años ese video 100 años y me dice cuántas generaciones van a escuchar en 100 años ese video pero no sé unas 5 generaciones 5 generaciones van a escuchar entonces ten cuidado con lo que vas a hablar procura que lo que hables tenga bases que sea real y que ayude porque si todas las pendejadas vas a confundir a 5 generaciones procura que esas 5 generaciones se lleven un buen mensaje da un buen mensaje ya que rompiste tu anonimato prepárate y da un buen mensaje porque no es cualquier cosa compañeros se me quedó muy grabado eso y dije eso es una gran responsabilidad romper el anonimato no es romper el anonimato de mis compañeros estoy rompiendo el mío pero junto con eso llevas una gran responsabilidad ahora procura que lo que hables sea cierto y que sirva para ayudar no conjuntas no hables mamás no lleves a alguien vaya más confusión llévalo a que entiendan que el único camino que debe encontrar son los 12 pasos y que estar en su grupo está bien que las siguientes generaciones escuchen un mensaje de un entendimiento quizá un poco más claro que puras mentadas de mano o sea está bien porque todos nos gusta la pera pero no solamente se trata de a ver hijo de pa a tu puta madre chingas a tu madre pinche idiota paposo hijo de la chingada usted no sirve para nada o sea está bien uno se pone diciendo eso a la gente pero no le va a ayudar siempre hay momentos para todo para todo hay momentos entonces se me quedó muy grabado compañeros y entendí que si hoy me anonimato sea roto compañeros que sea para momentos compañeros muchas gracias Dios bendiga al grupo catedral que el grupo catedral compañeros se convierta en eso compañeros en la catedral de armas de esas que andan en la búsqueda de la verdad de la recuperación de un poquito de felicidad de aquellos compañeros que llegan rotos de aquellos que llegan huérfanos de aquellos que no saben por qué quedarse en el programa que este grupo se convierta en eso y que siga abriendo sus puertas larga vida al grupo catedral muchas gracias para el maver Dios me los bendiga compañeros y que tengan felices 24 horas compañeros